Siguiendo las estimaciones del fondo, ¿ok? Yo no me meto con los números porque esto es la acción humana, entonces no podemos determinar las fechas. Pero vos lo que tenés ahí es que vas a ser como una suerte de B corta. Entonces vas a tener un primer tramo cayendo, que yo estimo que el momento más duro va a estar en torno a marzo, abril. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. Los alimentos, desde que ganó Milay las elecciones, subieron 66%. Es decir, el reacomodamiento de precios lo que va a favorecer es a la gente que menos tiene. Subieron 69% los medicamentos, subieron 125% los combustibles. El ajuste lo va a pagar la política, no la gente. El ajuste lo paga la política. Mientras, en términos reales, los salarios tuvieron la mayor caída en un mes, en el mes de diciembre, ahora acumulan un poquito más. Y el impuesto fue el 300% de la provincia. No me sorprende viniendo de un bolche como él. El ajuste que en la campaña electoral iba a recaer sobre un sector al que denominaba casta, o bien requiere una definición nueva de casta, que son jubilados, trabajadores, o bien es una mentira sabiendas para conseguir un voto y luego hacer otra cosa, que es este plan económico con los resultados que están a la vida. Sandra, esa es la frase, la velocidad de los salarios como tortuga y la liebre. Terrible. La verdad que si bien bajó un poco la inflación, la verdad no tenemos nada para festejar porque hoy la gente está hiper golpeada. Hoy prácticamente para mucha gente es fin de mes. ¿Mitad de mes es fin de mes? Es fin de mes. Porque te aumenta todo. No es que te aumenta algo. No, aumenta todo. Pero con la recesión, ¿no paró un poco los aumentos o siguen...? Yo te puedo dar mi impresión personal, pero no importa. Vos decinos que vos que lo seguís desde adecuado. No, nosotros lo seguimos desde adecuado y las cosas siguen aumentando. Teníamos como plan alcanzar el equilibrio primario en enero y el financiero, o sea, el déficit cero, en marzo. Sí. Lo logramos en enero. Sí. Sí, por eso, digamos, está bajando el dólar, subiendo los bonos, baja el riesgo país. O sea, es una fiesta. Digo, ¿te preocupa hacia dónde se dirige esta situación? Más vale. Está mucho m*** todo. Es imposible. Ya está. No se puede. Me siento un mango. No tengo un peso. Ya está. ¿De qué trabajas? Administrativo. Vivo viajando. ¿Cómo hago? Claro. ¿Cómo hago? Saltar molinetes. Me están llevando a la miseria. Ya está. Ya no tengo más obra social, no tengo un c***. ¿Le tuviste que dar de baja? Sí, todo. Fue muy caro, ¿no? No tengo más nada. Ya está. Y esto no se lo recomendaría a las nuevas autoridades. No voy a dar nombre, nada, pero a las nuevas autoridades, si tienen padre y madre. 90 años. ¡Cavaca! No me imagino nunca que a los 90 años tenía que estar haciendo una fila, dos, tres horas. Lo único, eso, que no le deseo que ni al padre ni a la madre, este señor, mira ahí, le pase lo que nos está pasando. A mí, por ejemplo. ¿No tenés miedo que haya conflicto social? Que los gobernadores hagan lío, que, no sé, se acuartere la policía por falta de pago de salarios. No veo un problema con las fuerzas de seguridad. Ok. En las provincias, te digo, ¿no? Bueno, digamos, o sea, responsabilidad de las provincias. Si las provincias no están en condiciones de manejar correctamente sus finanzas provinciales, es un problema de las finanzas. Yo tengo un país federal. A Milay se lo votó para que arregle los problemas de los argentinos, para que se viva mejor, para que haya menos inflación, para que se llegue mejor a fin de mes, para que no haya corrupción, si querés, también. No se lo votó para que pelee por Twitter con una cantante. Él justifica la reacción violenta que puede haber después porque te la mereces. ¿Su pareja también se la merece, Fátima Flores? Él solo señala a aquellos que no piensan como él. No, hoy estaba viendo otro programa. Su propia novia hizo un montón de shows municipales, provinciales, pero claro, como no piensa en contra de lo que él piensa, no la señala. Igual que un montón de otros artistas, periodistas, comunicadores, que hacen lo mismo, pero que lo tratan muy bien. Entonces hay una doble vara evidente, igual que cuando él selecciona una casta y no otra, ¿no? Yo te voy a explicar, lo que está haciendo el presidente de la nación se llama violencia institucional. ¿Por qué? Porque es una relación asimétrica de poder. El señor tiene un poder que Lali como ciudadana no tiene. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, una vez puesto eso en claro, no hay ninguna doble vara. Vos no sabes ni qué opinaba yo, porque no estaba acá, entonces no podés saber qué pensé en el momento. Bueno, yo opino que la gente que está del lado de Cristina o peronista, o como te guste llamarlo, no juzgó con la misma vara. Bueno, vos jugás eso. La violencia institucional, que es una opinión. Bueno, yo juzgo, por ejemplo, yo juzgo también, por ejemplo, que toda la gente que defiende a otros gobiernos que no son los peronistas, le ponen sobrenombres a las personas y no les hacen juicio por llamarlas horriblemente, horripiladas. ¿Cómo le decías Alberto Alverso? Y sin embargo lo llamaba por teléfono para pedirle favores. Pará, estás equivocada. Confisadlo por vos acá, Sanina. Ha sido siempre así, y me parece que quizás algunos piensan que las personas cuando son presidentes tienen que cambiar, aseñorarse, ponerse así mucho más serios, y creo que no necesariamente es así. Yo creo que, digamos, por ahí le levantás demasiado el precio a una persona nombrándola tanto, ¿no? Que el presidente la nombre. Ponete a laburar, hermano. Te votaron para vivir mejor, no para cagarse de hambre. Y después decís que esos 5 años en uno que tenemos son actores. No hay un mango para dar aumento de sueldo, o de una verguita para contratar actores. ¿De qué estamos hablando? Es una vergüenza. No sé qué hace el presidente de la nación. Está haciendo un desastre en el país. La gente no tiene para comer, y cree que todos somos actores. No somos actores ni actrices. Es la realidad que se está viviendo en el país. Es una vergüenza realmente. Yo no lo puedo creer. No me alcanza ni para comer. ¿No era que le iba a pagar la casta? ¿Qué casta? La estamos pagando los trabajadores. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Argentina Política. Profe Romero, ¿cómo estamos hoy? Carla Pesiza, bienvenida. Bueno, en una semana muy, pero muy dura, el presidente empezó a hablar, ¿no? Estuvo medio como de vacaciones, una semanita, estuvo en Israel, en Roma, etc. Ahora vino, empezó a dar algunas entrevistas después de la derrota parlamentaria, sobre todo. Y hoy dijo algo que hay que tratar de entender porque es un clásico de la derecha, ¿no? Es, hay que esperar el segundo semestre, la luz al final del túnel, hay que pasar el invierno, llegó a decir un ministro de Economía, Álvaro Alzobaray, allá por los años 60. Bueno, acá el presidente dice lo mismo. Dice, sí, yo entiendo que se la está pasando mal, pero todavía va a ser peor. Marzo, abril, yo creo que va a ser el punto. Habló de una B corta, va a ser el punto más bajo. Y a partir de ahí vamos a ir para arriba. La verdad que es una cuestión de fe, esperanza, hay que pasar el invierno. Sí, cuando uno se fija, la verdad es que la derecha no suele tener demasiada creatividad, ¿no? A la hora de pensar sus discursos. De hecho, hoy estaba hablando con un dirigente que lo publicamos en el destape, en un sector del radicalismo que está pensando en armar un espacio político, o por lo menos una interpelación política desde un lugar que esté alejado, tanto de Macri como de Javier Milley, ¿sí? Y en esa construcción lo que se plantea es que, bueno, la verdad, esto tampoco termina de ser un cambio, ¿no? Porque proponen las mismas cosas que ya se propusieron en otro momento, tienen los mismos dirigentes que se propusieron en otro momento, y me dicen, tal vez el discurso sea diferente. Pero con esto que planteas, profe, que siempre se plantea un hay que pasar el invierno, el segundo semestre, esto, aquello, lo demás allá, ni siquiera el relato es novedoso con Javier Milley. Y la verdad es que están recurriendo siempre a las mismas recetas y la situación acá cada vez es más delicada. Bueno, seguro. Y además, por lo que se va viendo, ya hay una decisión tomada de retirarse de la puja distributiva, de retirarse la posibilidad de ayudar a los que menos tienen. Bueno, ya lo vimos con el corte del presupuesto a los comedores populares, a los hospitales, a los enfermos, etc. Ya, Milley hoy volvió a reafirmar eso cuando le preguntaron por el tema de las provincias, el inicio de clases, etc. Dijo, bueno, ese es un problema que tendrán que resolver las provincias. Bueno, pero el tema de las policías, la seguridad, también que resuelvan las provincias. Yo no me voy a meter en nada de eso. Con lo cual, piensa dejar al librado todo. Si, en las decisiones que tiene que tomar el gobierno nacional, suba de impuestos, suba de tarifas, eso sí lo hace. O sea, le modifica para mal, para peor, la tarea a gobernadores, intendentes, bueno, para la gente en general, y después no se quiere hacer cargo. Dice, bueno, después, a partir de ahí, arreglense ustedes como puedan. La verdad es que es absolutamente criminal la política que está llevando adelante Milley. Es cierto que es muy parecida a las de otros gobiernos, pero acá está yendo a fondo. Si tenía para acelerar de 0 a 100 en un año, bueno, él está yendo a 200 en solo dos meses de gobierno. Sí, y lo que yo termino de entender es que todas estas cosas tienen consecuencias. A ver, el hecho de que el Estado Nacional se retire, tiene consecuencias. El hecho de que le diga a las provincias, hacete cargo, tiene consecuencias. Hacer fracasar la reunión por el salario mínimo vital y móvil va a tener consecuencias. Lo mismo no convocar a la paritaria nacional docente. La extrema confusión que están generando constantemente con discursos y posiciones contradictorias. El vocero Adorni dice que van a convocar a una paritaria. Sale al ratito Javier Milley a decir que no se va a convocar a esa paritaria. Martín Menem apurando... ¿Vocero, no, bovocero? ¿Por qué? ¿Estás un poco tartamuda? Yo creo que dije bovocero. Ah, yo dije bovocero. Vos dijiste bovocero. Ah, perdón, se me escapó, se me habrá escapado. No, pero, por favor. Saludo para el amigo Adorni. Saludo para Adorni. Pero todas esas cosas tienen consecuencias. Hoy incluso hasta se sumó también el bloque de Miguel Ángel Pichetto en la Cámara de Diputados a decirle a Martín Menem, hermano, media pila. Van más de dos meses de gestión, van más de dos meses con una nueva conformación de la Cámara y vos seguís sin decir cuál va a ser la integración por diputados de la Comisión Bicameral que va a controlar los decretos del presidente. Esto ya no es desconocimiento. No es que no tenés ni la más pálida idea de cómo funciona el Estado y no sabés conformar una comisión. No, esto ya es una intención deliberada para que no se trate o por lo menos que se dilate su tratamiento. No, sobre todo porque da la sensación de que pretende gobernar con el DNU. La verdad es que le fue bastante bien con este DNU. Le fue mal en la ley, pero el DNU todavía está vigente, ¿no? Entre la no conformación de la Bicameral y el Poder Judicial argentino, la Corte, que se toma vacaciones, sobre vacaciones, ¿no? Están de nuevo vacaciones. Hoy, Ari y Lijalad, a la mañana contó que volvieron a tomarse de vacaciones, ¿no? La Corte se tomó en enero y ahora dos de los miembros dicen bueno, estamos cansados, nos vamos a tomar otras vacaciones. Mientras tanto el DNU está vigente, las consecuencias del DNU siguen vigentes y lo que me dicen es que están trabajando ahora en una nueva camada de DNU. No va a ser uno solo, sino van a ser varios decretos de necesidad y urgencia con los cuales pretenden reemplazar el fracaso que tuvieron legislativos. Por eso te digo, Carla, la política de mi ley, les dije a todos, arréglense, pero mientras tanto hace todo lo posible por arruinarle la vida. Porque en realidad cuando le saca el fondo de incentivo docente, lo que hace es le baja el salario a los docentes, no solo de Buenos Aires, sino de todo el país. O sea, le arruina la vida a los gobernadores, que si quieren que empiece la clase deberían pagarle por lo menos el salario que le corresponde a los docentes. Y no, no van a empezar las clases normalmente. Bueno, eso fue provocado por la política de Javier Milley. Lo mismo con el tema del transporte. Al retirar los beneficios que tenía el transporte, lo que hace es automáticamente aumentar la tarifa con la cual la gente va a laburar, va a estudiar, etc. Va a cualquier lado que tiene que ir, de turismo. La verdad es que lo que hizo es arruinar absolutamente todos los renglores de la economía. Y después se corre y dice, yo no fui. Esconde la mano. Mencionamos transporte. Vamos a ver el comunicado de la fraternidad porque va a haber paro nacional de trenes la semana que viene. Así que guarda con esto. Es importante que lo tengan en cuenta para cuando tengan que ir a laburar la semana que viene. Esto va a ser el miércoles, ¿sí? El paro de los maquinistas. No va a haber trenes en todo el territorio nacional justamente por la falta de una convocatoria a paritarias, ¿sí? No se está discutiendo la paritaria, en este caso, del gremio de los maquinistas de los que manejan todos los trenes. Y la verdad es que uno va a empezar a ver esto, ¿no? Que sector tras sector va a empezar a parar, a tener medidas de fuerza porque se encuentran con que su poder adquisitivo se va deteriorando cada vez más, ¿sí? Con que las condiciones laborales son cada vez peores. Ahora será el de trenes, mañana será de colectivos, pasado mañana va a ser el de los docentes. La verdad es que estamos encaminados hacia esa situación. Hay algunos gremios que van a tener más poder de fuego porque siempre sucede que se hace notar mucho más su reclamo. Hay otros que tendrán un poco menos de poder de fuego, pero estamos yendo a conflictos en cada uno de los sectores. Y algo de esto graficaba Elisa Carrió, que volvió a aparecer hoy en redes sociales. Veamos el tuit de la fundadora de la coalición cívica que, bueno, la verdad es que salió bastante crítica. Primecidio y destrucción de la clase media por el tarifazo y consecuente indexación mensual. El ajuste lo pagan jubilados y pequeños y medianos empresarios de todo el interior del país. Clases medias y medias bajas al abismo. Transporte y luz matan a todos. Bueno, lo está diciendo Carrió, ¿no? Una aliada de la derecha histórica y le está advirtiendo sobre algo que estamos viendo todos. Porque la verdad es que, además de todo esto, hay que decir que esta semana el gobierno anunció el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, que no va a ir a la paritaria y además el aumento del transporte. La verdad es que, digamos, ¿qué va a pasar si no ayuda a las empresas de transporte, por ejemplo? Bueno, van a empezar a ampliar la frecuencia, se va a viajar cada vez peor, ¿no? O sea, va empobreciendo, endureciendo las condiciones de vida de todas y todos todo el tiempo, ¿no? El mal humor social va a ir en crecimiento indudablemente. Sí, y a esto te sumo porque vemos acá lo que tuiteaba Carrió y la verdad es que es muy difícil también no pensar en qué van a ser estos sectores de centro, entre comillas, o que quieren plantarse como una opción de centro que son los ex aliados del PRO, del macrismo, ¿no? Y claramente lo que tenemos es una configuración del mapa político en donde va a haber un sector del PRO, no sé si todo, la verdad, o un sector importante que decida plegarse a la libertad de avance y que esté mucho más cerca de esas ideas con este discursito que venimos escuchando en los últimos días de nosotros representamos el cambio, nosotros propusimos el cambio, el programa de gobierno de Javier Milei era nuestro programa de gobierno, lo tenemos que acompañar. Ahora, estos sectores, con este nivel de crítica, un acarrio que no sabemos si no vuelve a ser candidata el año que viene, ¿eh? Guarda, porque está apareciendo y... Las intenciones están. Las intenciones están. Pero además también el radicalismo que dicen, nosotros, ¿qué queremos? Estar lejísimos del PRO y de Javier Milei, ¿sí? Quieren construir una alternativa que, para intentar imaginarnos por dónde puede ir, tiene un perfil similar al de Horacio Rodríguez Larreta. Es lo que piensan ellos que ahora no garpa la moderación, que ahora no garpa el dialoguismo, que ahora no garpa el consenso, pero que en algún momento va a garpar. Porque la gente se va a cansar del extremo de Javier Milei y se va a cansar de lo que ellos dicen es el extremo del kirchnerismo. Entonces, en algún momento la sociedad va a estar pidiendo una opción un poco más tranquila, más moderada, de centro, que los represente. Yo la verdad es que no sé si va a llegar ese momento. Bueno, es una vieja ilusión que tienen, donde la verdad que la lectura es bastante extraña. Acá está muy claro lo que está pasando, ¿no? ¿A dónde llevan las políticas de Milei y Macri? Lo hemos vivido. O sea, el descenso en las condiciones de vida de los argentinos a las argentinas está claro qué es lo que pasa. Cualquier número podemos mirar de lo que fuera. Industria, empleo, pobreza, etc. Y uno ve y ve claramente qué es lo que pasa cuando está el macrismo en el gobierno o cuando está el kirchnerismo en el gobierno. No hay tanta diferencia. Vos podés ayudar a que la gente viva mejor, gane un poco más. Mirá, los datos que se conocieron esta semana internacionales indican que Argentina ya hoy es el país con más inflación del mundo y además el crecimiento de la tasa de desempleo es la más veloz. Bueno, esos datos son los que te indican hacia dónde estamos yendo. Pararlo o no pararlo, bueno, ahí está el desafío que tienen las fuerzas políticas. También te podés poner en fifí y decir bueno, no, que lo hagan nosotros, qué barbaridad, no te enfrentés. Pero la verdad es que si no se enfrenta esto a lo que vamos es a un abismo y ya vivimos el abismo en la Argentina, lamentablemente lo vivimos, lo vivimos en carne propia y se sufre mucho y sufren los sectores populares. Si vos querés que no sufran tanto los sectores populares, tenés que juntarte con los que piensan más o menos parecido para enfrentar lo que efectivamente estás absolutamente en contra, que parece ser, porque ellos lo dicen, es el gobierno de Milen. Sí, llama la atención, que también me lo decían desde el radicalismo, no quieren quedar pegados al kirchnerismo. Entonces uno puede ver que este sector que está impulsando una opción de centro, que llegará en algún momento, no es que están ahora confabulando, ni armando un plan, ni en reuniones secretas, ni mucho menos, pero tienen esa visión. Tienen pánico, terror a quedar al lado del kirchnerismo. Y la verdad es que es lo que vos planteabas, profe, en un momento tan extremo como el que estamos atravesando ahora. Es una opción o es la otra. Pero es que no hay elecciones, Carla. ¿Es destruir el país, dolarizar o no? Es que no hay elecciones ahora. O sea, ahora estás en el Parlamento. Lo que tenés que hacer es votar. Si vas a votar, digamos, tenés que ver cuál es aquello que está, efectivamente, el asaltipo de tu pensamiento, y bueno, después vas a tener gente que va a votar con vos. Sea de la izquierda, del peronismo, del radicalismo, del peronismo federal, o de donde fuera. Pero la verdad es que esa preocupación que tienen, lo único que hace es favorecer al otro lado. Esa dispersión, la división, claramente lo que hace es le da potencia al otro. Pero ¿cuál es el problema? Que se vote junto a Moneda y se fija en esto. Bueno, mirá, te doy un ejemplo. Decreto de necesidad y urgencia, que no se está tratando. Vos tenés dos opciones a esta altura, con todos los plazos vencidos. Tenés la opción de convocar ya directamente en el recinto, tanto a diputados como a senadores, y rechazar o aprobar el decreto en el recinto, que es el último paso. O sea, te salteás todo y vas al último paso. Si las dos cámaras rechazan, el DNU no queda en vigencia. Si solo rechaza una, el DNU queda en vigencia. La otra opción es dilatar ese debate y pedir que se conforme, ya con dos meses de retraso, la comisión bicameral para tratar el DNU primero, intentar modificarlo y recién ahí llegar al recinto. Bueno, a ver, si el radicalismo no está de acuerdo con las formas de este decreto de necesidad y urgencia y hay cosas que le chocan, lo que uno podría pensar es que tranquilamente podrían plegarse a una convocatoria a sesión y rechazar el decreto y que Javier Milay mande la ley como corresponde. Ahora, no lo van a hacer. Lo que están pidiendo es la convocatoria a una comisión que no se está convocando para dilatar todavía más el debate y ver cómo hacer para caerle más simpático al gobierno aprobándole una gran cantidad de cosas y rechazándole otras. Ese es un ejemplo muy práctico. Podrían hacer una alianza con el kirchnerismo y voltear el DNU o podrían dilatar el debate e intentar un camino a medias. Y están buscando eso. En matemática era el máximo común múltiplo y el mínimo común denominador. Lo que hay que hacer es eso. Un mínimo común denominador. Bueno, ¿cuál es el problema del DNU? Bueno, la verdad es que si vos hablas por separado, bueno, ¿qué es un ejercicio que vos haces, Carla? Hablas por separado y te dicen no, la verdad es una barbaridad. Le digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir que se... Digamos, y es una barbaridad que no se conforme la bicameral. ¿Qué tenés que hacer? Reclamar la bicameral. Bueno, no, pero el peronismo también. Y sí, claro, porque efectivamente la ley dice que vos tenés que convocar a la bicameral. Entonces, ahí vas a tener el voto del peronismo, el voto de la izquierda y el voto de los provinciales. Bueno, habrá. Entonces, ahí conformás una nueva mayoría. ¿Eso te pega o no te pega a quién? También, la verdad que es un detalle menor frente a la dimensión de lo que hay del otro lado y que describe muy bien, por ejemplo, Carrió, que no es un aliado al kirchnerismo, pero dice, este plan económico está destruyendo la vida de jubilados, de las pymes. Bueno, eso es. Repasamos dos declaraciones velozmente de Javier Milei que publicó hoy el destape. Una referida está de corta que mencionaba el profe recién que tiene que ver con el nuevo segundo semestre. Llegar hasta abril sería el segundo cuatrimestre. Llegar hasta abril, dice Javier Milei. No, pero aparte de que lo que hacen ellos siempre la van tirando para adelante. Después le dijo enseguida, y después no está, no está. Y después te van a decir, cuando llegue abril, va a decir, bueno, ahora falta un poquito más. Argentina va a tocar fondo en marzo o abril, dijo hoy en declaraciones a Radio Riva Gavia el presidente Javier Milei, ya anticipando que si hasta ahora la pasaste mal, agarrate, porque la vas a pasar peor el mes que viene y el que sigue, y me atrevo a decir, seguramente otros meses más. Vamos a tener una de corta. En un primer momento cayendo, que estimo que el momento más duro será marzo o abril, luego empezás a rebotar y cuando abrís el cepo, la economía empieza a disparar hacia adelante, dijo Javier Milei hoy en una entrevista con la gente. Hay otra, esto de la B corta, me hace acordar, hay otra que es la teoría del hombre muerto, que cae también y rebota, pero está muerto. Rebota, es una B, pero parece más una raíz cuadrada, viene así, cae y apenas se mueve, pero porque cae, pero ya está muerto. O sea, la economía probablemente, en este planteo, la economía esté extinta, porque la verdad es que todos los indicadores que hay, mirá, yo te lo digo y repaso los medios provinciales, para ver por dónde andan las cosas. La verdad es que hay conflicto absolutamente en todas las provincias. Vas a la del norte argentino, hay conflicto con lo cítrico, con el azúcar, vas a Misiones y tenés conflicto con los tareferos, con el precio de la yerba, así en cada provincia, y vas hasta el sur, bueno, con la pesca, nada de eso está resuelto, está solucionado. Todos están viviendo peor, todos están al borde de dejar la obra social, dejar la escuela, bueno, todo eso, dejar de viajar. Eso es lo que está pasando ahora. Estamos en febrero. O sea, imagínate que vamos a estar en abril, porque mientras dice esto, aumenta, y lo tratamos ayer, aumenta la luz, el gas, van a llegar el aumento del transporte y va a ser mes a mes. Eso es lo que estamos empezando a ver, con lo cual, esta vez corta, me permito dudar de que funcione. Pero bueno, y al mismo tiempo, que se retira de... Que no va a fijar por decreto el salario mínimo vital y móvil, que era algo que había trascendido ayer, dijo yo, no me meto ni ahí. Donde tampoco se mete, y vamos a la siguiente declaración, es en la paritaria nacional docente, que ayer también a la noche, y lo comentábamos acá, en la mesa de Argentina Política, el gobierno había dejado trascender que iba a dar marcha atrás, y que iba a convocar una paritaria nacional docente, no sabíamos. A la mañana, el vocero, el vocero, el vocero había dicho, que dio a entender que se iban a ir las paritarias. A la noche dijeron, no, no, sí, vamos a estar en la paritaria docente. Bueno, hoy Milley anticipó todas las dudas. Hoy Milley dijo que no, vamos a ver, Milley cruzó educación, y ahora dice que no habrá paritaria nacional docente, y es esta desintegración absoluta del Estado-Nación que está pensando Javier Milley, y que la planteabas vos al comienzo, profe, que tiene que ver con que cada uno se las arregle como pueda. La educación de quién depende, se pregunta. Es un problema que tienen que resolver las provincias. ¿Qué tengo que hacer yo como nación metiéndome? Es un problema que tienen que arreglar las provincias. La educación, la seguridad y la salud son responsabilidad de las provincias. Y no respondió si sí o si no va a terminar convocando, pero básicamente se despega absolutamente de una paritaria nacional docente que lo que hace es fijar un piso para que después las provincias discutan mejores salarios sobre ese piso, pero que ningún docente cobre menos de ese piso. Pero eso lo aprendimos y nos costó mucho aprenderlo, ¿no? O sea, todos los derechos que vamos teniendo y todo lo que, digamos, y todo el resultado de cómo vivimos ahora es el otro, ¿no? Un montón de años y de luchas y de conquistas, etcétera. Esos derechos. Y la verdad es que en los 90 se había dado eso, que había algunas provincias que tenían más problemas de recaudación que le pagaban menos a los docentes. Bueno, lo que se fijó es un piso. O sea, lo que intenta ahora Javier Milley es la desintegración nacional, ¿no? Cada uno que se arregle como pueda, ¿no? Es la ley de la selva, ni más ni menos que. Vamos a estar conversando con Sonia Leso, secretaria general del CETERA, también con Sergio Leavi, senador nacional de Unión por la Patria por la provincia de Salta y nos visita Nicolás Tereschuk, politólogo, que escribió una nota interesantísima, la verdad, en el destape sobre el uso de las redes sociales que hace Javier Milley, que hace la extrema derecha. Así que vamos a estar analizando todo eso. Tenemos deporte con Manu Rodríguez y nuestro mensaje de cada día. Profe, llamemos al mensajero. Bienvenido al destape, señor Franco Formoso. Buenas tardes, Carla Pelliza, buenas tardes, Profe Romero, ¿cómo les va? Muy bien. Yo acá tocando fondo, porque vieron que ahora en marzo, abril, vamos a tocar fondo, viene la B de Vendetta. Sí, preparate. A ver qué corno pasa, ¿no? Sí, preparate. Bueno, bueno, pero acá tenemos otras cosas que tienen que ver con el presidente Javier Milley, que no precisamente es con esa B, sino con Lali Expósito. Ah, mira. Porque obviamente fue el tema de la semana, si se quiere, del año, porque un presidente de la nación está peleando contra un artista que solamente se manifiesta políticamente de la vereda opuesta y por eso es calumniada. La cuestión es que muchas personas del mundo del espectáculo salieron a cruzar a Javier Milley, periodistas, artistas, de diferentes ámbitos y lugares. Pero para empezar, para darles un tentempié y para que después descendemos esta columna más adelante en Argentina Política, tenemos dos mensajes en contra de Javier Milley. Dos mensajes que uno imaginaba que no iban a llegar. Pero no me hagas cargo a mí de eso, no nos hagas cargo a nosotros. No, no, no. Es un tema... Es un mensaje que traigo yo. Ah, claro. De otra persona. Pero no hay que agarrársela con vos. Exacto. Bien. Porque el que habló acá fue Beto Casera, mirá. No lo voy a ver yo. ¿De qué lado voy a estar? De una persona que labura, que hace feliz a la gente, que nunca se metió con nadie ni se mete con nadie, que da laburo ya hace rato y que la verdad que no, que yo sepa, no agredió a nadie, emitió su opinión. Claramente estoy en la línea de lo que pensamos que es desmesurada la pelea. Ni siquiera es pelea porque, digamos, no, no. Pero yo no sé si hay muchos casos donde hay un presidente, mirá que, yo que sé, Putin es un loco de la guerra, en Estados Unidos lo hemos tenido a Trump, pero de perseguir a una artista, porque esto ya es, está al punto de la difamación todo el tiempo. Y la verdad que me parece que el presidente, no sé si tiene idea de la persecución de gente que lo sigue a él, que genera esto en las redes, en las redes, en la calle, este, a mí, bueno, por supuesto que como muchísima gente de bien estoy a muerte con Lali hasta el final de los tiempos. Sí, la verdad que es muy fuerte todo, además, lo que se genera después. También quiero dar nuestra solidaridad con Cristian Ciminelli, nuestro compañero que también fue víctima de, en este caso, una fake news de parte de Javier Milei y todo el grupo de libertarios acusándolo a él de, como actor, estar presente en móviles de televisión para fingir que la está pasando mal cuando en realidad está todo bien en el país y también le llegaron trolls por todos lados, lo agredieron muchísimo en las redes sociales, así que estas cosas claramente no se pueden permitir y nuestra solidaridad con los dos. Sí, obviamente, obviamente que no es Cristian y obviamente que, bueno, esto es una bola que se va generando a raíz de fake news y demás, que, bueno, Javier Milei es lo que está generando también en sus seguidores este odio hacia el expósito que puede terminar en algún hecho que ojalá no lamentemos porque la verdad es que el odio es muy grande, pero, bueno, imagínense hasta qué punto escaló esto, que hasta Bavi Echecopar sale a cruzar a Javier Milei por lo que dijo contra el depósito. No, es verdad, profe. ¿Te acordás que casi vota más a Bavi? Esto es todo verdad, todo periodismo es verdad, tenemos la palabra de Bavi Echecopar y, bueno, después tenemos la de Eduardo Feynman y demás, pero eso para más adelante. ahora, Bavi, mirá. Si me contratan para hacer un unipersonal y me lo garpan, yo voy, viste, y en total yo no voy a ir a decir, nunca haría un unipersonal y diría qué buena que Cristina Kirchner, pero yo hago mi espectáculo y si me contratan es igual que Fátima Flores, es una actriz, la contratan, laburamos de esto, no tenemos tendencias políticas, por lo menos yo. Y sí. Cerramos la grieta, ¿no? Con esto. Bavi Echecopar en cuanto al discurso de odio es buenísimo, ¿eh? Sí. Me encantó, me encantó. Sí, 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 pero bueno, para que veamos que hay como una sociedad variopinto en cuanto a la política, bueno, no todo es a favor de mi ley, no todo tiene que ser como vos decís, presidente, porque hasta las personas que te bancan públicamente salieron a bancar al aliexpósito por este cruce que la verdad que es inédito, nunca en mi vida había un presidente que se cruce así por un artista. Muchísimas gracias, Frank. En un ratito vamos a leer el mensaje completo. Nosotros ahora nos vamos a hablar de política con Sergio Leavi, senador de Unión por la Patria por la provincia de Formosa, pero primero, como siempre, profe... Primero, mirá este informe y después quedá acá. Mirá, nosotros le pedimos a la vicepresidenta, que no es senadora, pero sí es la presidenta obviamente del cuerpo, del Senado, que convoque a sesiones para tratar el DNU 70. El DNU 70 es el que nos está arruinando la vida de todos los argentinos. Todo eso que dijimos y todo este poder que tiene mi ley es gracias al DNU 70, que es casi una modificación de la Constitución, de atribuciones de todo tipo. No necesitaba la ley ómnibus. Tiene el DNU 70. No necesitaba, nunca necesitó la ley ómnibus. Tiene el DNU 70. Bueno, lo que le hemos pedido es que convoque. No ha convocado, eso viola. Hace que la señora haya violado la Constitución, la ley, el reglamento. Le han iniciado muchísimas causas penales por no hacerlo. Tiene muchas denuncias penales por no hacerlo, a ver que algún juez actúa, el buquista le actúa, porque la ley ómnibus. No pueden nos convocar cuando los senadores dicen hay que convocar a sesión. Parece que tenemos un presidente que es muy propenso a los excesos, de todo tipo, desde cómo aborda la política económica hasta cómo responde. Y creo que tiene una doble vara y además de esa doble vara no le gusta que alguien opine distinto. Que se dan peleas inconducentes. Se dan peleas inconducentes en un momento donde la Argentina insisto, necesita firmeza, necesita coraje, pero necesita liderazgo que tiendan a unir a los argentinos y a generar esperanza. No se puede liderar generando miedo, o amedrentando. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es, insisto, el enemigo del narcotráfico, el enemigo de la corrupción. Esas son las castas que hay que pelearse con nombre y apellido. Lali Espósito, por decir algo. ¿Sabés cuántos chicos, digamos, dos tercios de los chicos están en condiciones de pobreza? Entonces, vos estás gastando en recitales. ¿Por qué, digamos, se llora? Pregúntale, ¿por qué en lugar de agarrar y quejarse por los subsidios del transporte, pregúntale, digamos, ¿por qué, agarra y no corta la pauta oficial, que la usa como mecanismo de propaganda para que hablen bien de él? La respuesta de los gobernadores es, ¿con la de ustedes? ¿No cuenten con la nación? Salvo la coparticipación por ley. No, no, las cosas que le corresponden por ley son de ellos. Yo a eso no le atoco nada. ¿Todo lo que se les está restringiendo, la nación, ¿tiene la potestad para hacerlo legalmente? Obviamente, si no, no lo haríamos. Yo sí, he tenido artistas que han hablado mal de mí, pero nunca lo pongo en una lista negra ni los expongo. Porque esto, esto de poner artistas, periodistas y dirigentes políticos en listas y clasificarlos de traidores es fascismo. Y creo que no tiene antecedentes. Estos dichos de un presidente sobre legisladores, sobre gobernadores electos, con la misma legitimidad en la que él ganó el balotaje. En la provincia de Buenos Aires, nosotros aquí, Unión por la Patria, ganó las PASO, ganó la primera vuelta y ganó también el balotaje. Pero esto no le resta legitimidad al presidente. Y esa legitimidad lo tendría que hacer ver que debe tratar con respeto a los que también fueron electos y a todos los demás. Seguimos en vivo aquí en Argentina Política. Le damos la bienvenida a Sergio Leavi, senador nacional de Unión por la Patria por la provincia de Salta. Sergio, muy buenas noches. Acá Carla Pelliza y el profe Romero te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carla. Buenas noches, profe. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, ¿qué está pasando en el Senado? ¿Otra vez tuvieron que mandarle una carta a Villarruel, tercer pedido de sesión para tratar el decreto de necesidad y urgencia? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, la verdad que la vicepresidenta de la Nación, la presidenta del Senado, está incurriendo ya en una falta muy grave, ¿no? Yo creo que estamos muy cerca de estar en un hecho delictivo porque el reglamento y una ley, la 26.122, claramente dice que cuando cinco o más senadores piden la convocatoria a una sesión, debe darse, ¿no? Te escuchaba hace un rato diciendo que los radicales no querían pegarse a nosotros. nosotros le ofrecimos a todos los otros bloques que convoquen ellos y nosotros le damos el quórum, ¿no? Si hay un sector que quiera convocarnos, seguramente no hace falta que sea nuestro bloque, el bloque Unión por la Patria quien encabece, ¿no? Tranquilamente pueden cinco senadores pedirla y nosotros asegurarle el quórum, el acompañamiento y de una vez por todas frenar este DNU que tiene mi ley porque mientras tenga vigencia, por eso es que tenemos el aumento de todas las tarifas, por eso hoy cualquier extranjero puede comprar las tierras en el lugar que quiera, donde quiera, la cantidad que quiera, porque está en vigencia ya el DNU de mi ley, ¿no? Este tema alquileres te pueden cobrar el 200% o cobrarte en dólares porque está en vigencia este decreto de inicio de urgencia. Por eso creo que es necesario que la Cámara de Senadores y la de Diputados puedan tratarlo y aprobarlo, rechazarlo. No hay una posibilidad de que lo podamos ir modificando como era la ley Omnium. Mi ley está tranquilo, por eso trata de frenar el tratamiento. y la verdad que lo repito nuevo, si hay sesión, si convoca sesión en el Senado de 72 senadores, más de 60 van a votar en negativo, ¿no? Sabés que recién ya circuló la convocatoria para el 23, para sesión preparatoria en el Senado, ¿hay posibilidades de que en esa sesión se pueda incorporar este tema del decreto o no se puede hacer? No, en la sesión preparatoria solamente se trata de la elección de autoridades y la elección de todo lo que implica la administración del Senado, ¿no? Si ellos hubiesen dado la posibilidad de que haya una extraordinaria, sí, ¿no? O ellos hayan colocado la posibilidad, hay una ley que la verdad que la Argentina la necesita con urgencia que es la de la UIF, ¿no? La de la Unidad de Inteligencia Fiscal, lo están pidiendo todos los organismos internacionales y mi ley está muy apurado con eso y el 4 de marzo hay reunión, ¿no? Este, por el CIDI y esa, es decir, los convocaban ahí, sí podíamos pedir que se trate también el decreto de la iniciativa de urgencia, pero en esta convocatoria solamente se van a tratar la elección de autoridades, desgraciadamente. Vos mencionabas hace un ratito que Villarreal está cerca o la no convocatoria, está cerca de transformarse ya en un delito, ¿no? ¿Qué falta para que se pueda hacer tal vez alguna acción? Porque yo ya me veo venir que cada vez que no les gusta un debate no lo van a convocar y punto. Mira, yo fui diputado nacional 2017-2019, estaba el presidente Monzón y nosotros por ahí no teníamos el número, convocábamos y había sesión sin quórum y hablábamos y discutíamos y podíamos presentar, pero siempre los presidentes convocan, cuando se cumple con todos los requisitos. La verdad que ellos hablan que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada y nada de eso está ocurriendo. En mi provincia estamos con muchísimos inconvenientes, quería llevarlo a manifestar a nivel nacional la falta de envío de muchos programas nacionales. ayer ha fallecido una persona que estaba esperando el medicamento oncológico, un hombre de 41 años, presidente de un barrio en la capital, un hombre muy querido y falleció porque espera los remedios y nunca fueron entregados una resolución de la Secretaría de la Niñez Adolescencia y Familia que se suspendía en toda la entrega de los oncológicos y esta persona acaba de fallecer. Y así nos va a pasar con muchos programas. Hay un programa focalizado que es para niños de tres meses a siete años y para embarazadas a partir de los tres meses de embarazo. Estos niños reciben un bolsón focalizado se llama, son niños de bajo peso que se han comprobado en todo el país que tienen este inconveniente y bueno, con estos 22 kilos de mercadería seca se logra que se frene el paso siguiente, si tenés bajo peso podés pasar a ser denutrido y fallecer. Cuando hubo cambio de gobierno en el 2019 los primeros meses en febrero y marzo del año 2020 hubo 32 niños aborígenes fallecidos en nuestro Chaco Salteño en todo el norte argentino. Es muy grave lo que está pasando y está condenando a mucha gente mi ley con esta política de ajuste indiscriminada quitarle los remedios a las personas que tienen cáncer quitarle el alimento a los niños de bajo peso las provincias seguramente están haciendo un gran esfuerzo para que esto no se caiga pero llega un momento que me decía un ministro de economía es mucho más grave todo lo que nos están recortando en 24 programas sociales nacionales que llegan a la provincia que lo que nos quitaron por ejemplo de la coparticipación del impuesto a la ganancia entonces vienen momentos muy graves y seguramente se están condenando por ejemplo a las personas que se idealizan con un programa que se llama Incluir Salud que el 80% pone en acción y el 20% las provincias que si no se idealizan dos o tres semanas seguramente fallecen entonces es muy pero muy grave lo pongo sobre la mesa con tiempo para que no digan que después nosotros vamos por hecho realmente gravísimo ya hay muertos por falta de medicamentos oncológicos el 70% de los niños que tienen problemas de cáncer se curan entonces son inversiones que tenemos que hacerla y no pensar que 20 personas gastan 450 millones vamos a hacer una auditoría ¿por qué no le dar los remedios y después auditar desde que llegaron no se compraron nunca ¿no? Levi ¿cómo está la situación económica y social en la provincia de Salta? ¿nos podés dar un panorama? nosotros tenemos dos provincias la provincia de Salta que es para los turistas la provincia de Salta con crecimiento que ahora ha tenido muchos problemas ya en este verano que no tuvo la afluencia de turistas como la tuvo años anteriores se empieza a disminuir mucho la actividad económica todas las economías regionales están teniendo problemas tenemos dos ingenios importantes en la provincia de Salta que están con el inconveniente este del biodiesel del azúcar que querían dejar que se importe estamos con problemas con el 15% que nos van a hacer retención del tabaco muchísima mano de obra deja el tabaco la vitivinicultura también tiene retenciones la minería aparentemente va a ser la que florece ¿no? pero todavía tampoco está la incertidumbre y no se ve que se esté volcando mucha gente a trabajar en eso vemos que hay muchos comercios que seguramente van a cerrar ¿no? en el matrimo cerraron 28.000 pymes de las 700.000 que tiene la Argentina al paso que vamos todos calculan que en un año mi ley puede cerrar 100.000 de las 700.000 pymes porque no existe el capitalismo sin consumo ¿no? si vos le sacas el bolsillo a todos los argentinos ¿por qué? porque todo su dinero va a parar a tarifa eléctrica a transporte a prepaga a los colegios seguramente no hay consumo ¿no? y si no hay consumo no hay industrialización no hay trabajo las pymes se caen a pedazos vienen momentos muy graves ¿no? espero que el presidente recapacite y que cambie su política porque vamos a un precipicio y no hay ninguna posibilidad de que de que podamos salir rápidamente ¿no? la verdad es que el panorama que pintás es desgarrador ¿no? porque mencionás el corte total de la entrega de medicamentos que eso ya es cuestión de vida o muerte el cierre o posible cierre de unas 100.000 pymes en todo el país en tan solo un año y eso implica un montón de gente sin laburo seguramente por debajo de la línea de pobreza también con una actitud del presidente que no pareciera estar a tono para intentar solucionar esos problemas o por lo menos no generarlos no se preocupa de eso no le importa no le importa bueno hoy viste lo que no sé si lo viste Sergio pero él planteó esa B corta ¿no? vamos a ir muy mal muy mal muy mal en marzo y abril llegamos al punto más bajo y después rebotamos y empezamos a subir una teoría parecida al derrame ¿no? que en algún momento vamos a caer tanto y veo muchos argentinos que todavía creen esto ¿no? que vale la pena el sacrificio y bueno si vos decís que tenemos que estar seis meses un año y vamos a salir adelante todos ponemos el hombro ¿no? pero si va a cerrar comercio si va a haber desempleo el otro día caminaba por la calle Rivadavia ¿no? y hace seis meses en todos los los negocios había muchos pedidos de mano de obra este de personal quizá este sin 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 muchas capacidades se pedían este personas que vendedores había otros que pedían este cadete otros que decían panfletero han sacado todos los carteles que había este pedido de mano de obra por ahí este que no era calificada pero yo lo noto ¿no? yo vengo de la producción he llegado a tener muchos empleados hemos producido mucho este se lo que es un 931 este un día una periodista me preguntaba pero senador no hay nada en las 366 leyes que usted ve que se puede llegar a aprobar y bueno tendría que hacer este mucho esfuerzo ¿no? por ahí veía que una pyme que tiene 5 empleados que son monotributos y te pueden facturar lo veo como algo positivo porque si ya se lleva adelante eso y que esté por una ley instituida me parece bien que el sexto ya tiene que estar en blanco con los aportes pero tener la posibilidad de tener 5 monotributos no lo veo como malo había otras posibilidades hay algún sector quizás que puede querer tener un sistema como la ucra que son actividades como por ejemplo el tabaco ¿no? que están 7 o 8 meses entre que se siembra la planta se hace todo el proceso se cosecha se seca y después hay 4 meses que le pagamos una intercosecha pero bueno también si vemos las posibilidades de que hagan el sistema de la ucra que hagamos más aportes y después esos 4 meses van y cobran una buena indemnización hasta que vuelva la actividad no la veo tan mala pero no encuentro en 366 leyes algunas que tengan la posibilidad de aprobar tuve la posibilidad ya lo comenté en varios medios de conducir una reunión con toda la gente de la hierba mate estaba el instituto nacional de la hierba mate y había legisladores de otros bloques y había dos de la libertad avanza estaba el bloque este de Cuellar Camao había los senadores de las misiones que ninguno de la unión pro la patria y bueno cuando empezamos a hablar del instituto nacional de la hierba mate es un instituto que se creó en el 2002 y lo más importante fue el asociativismo crear 42 cooperativas manejarse todo 25 mil entre pequeños productores y empleados se asociaron y pudieron fijar un precio mínimo porque hay tres empresas que compran todas las hierbas mate de la Argentina entonces ¿sabes lo que dice el decreto de necesidad de urgencia? derógese el artículo donde dice que se prohíbe el asociativismo que nadie puede estar asociado lo quieren de uno en uno para poder comerlo estas grandes empresas de uno en uno y después la otra decía que le prohíbe fijar el precio entonces todos nos decían mira nosotros cortamos la hoja a la mañana a las 7 de la mañana vamos uno de los compradores no nos compran podemos ir al otro al mediodía llegar con nuestro camión y venderla no la compran a la tarde la quemada la hoja y no sirve es una actividad para colmo que el 92% se consume en la Argentina el único comprador fuerte es Uruguay porque no tienen tierra colorada donde se produce la hierba mate es una actividad que y bueno hay legisladores de la libertad avanza decía yo no voy a apoyar esto los tres senadores de misiones yo no voy a apoyar por eso yo tengo la esperanza de que más de 60 senadores se planten y no aprueben el DNU y pidamos que nos manden ley por ley lo vamos analizando y vemos que se puede aprobar que se le puede aumentar no es que le estemos poniendo el palo en la rueda pero este decreto de necesidad y urgencia es el que está ya vigente y está provocando todos los problemas que tienen hoy los argentinos si no estaría el decreto de esta necesidad y urgencia y hoy no tendríamos tantos problemas con los precios porque estaría el instituto formado de precios la ley de góndolas cientos de leyes que benefician a la mayoría de los argentinos imagina que privaticemos yo soy el presidente de la comisión de defensa ¿no? Tandanor es un ejemplo en Sudamérica tiene un sistema de de levantar a los barcos por medio hidráulico lo levanta un barco de mil toneladas y ahí se le hace como una revisión técnica se los pinta puede tener un problema en algún lugar y lo vuelven a arreglar cuando vino Macri estuvieron a punto de cerrarlo y los empleados con solo esa máquina con ese sistema de poder sacar los barcos del agua sobrevivieron nos mostraron unos galpones donde hay guinches de más de 500 toneladas querían hacer un boliche bailable las 38 hectáreas que tiene Tandanor la están pensando en un proyecto inmobiliario y es la base del desarrollo náutica de la Argentina es más en vez de y es una empresa que está hoy no tiene ningún subsidio se autosustenta está haciendo puente ferroviario en el ramal Sarmiento es impresionante lo que puede hacer porque es industria pesada es lo mismo que nosotros pensemos que hay empresas que nos dan la marca no puede ser que nosotros no tengamos una empresa de aluminio como la tenemos y que tengamos un techín que fabrica caños de acero que no lo hace nadie todo ese tipo de cosas hasta eso nos quieren privatizar para hacerlo desaparecer al Banco Nación que increíble eso Sergio y ahora seguís con lo del Banco Nación pero eso de Tandanor de convertirlo en un boliche es como agarrar YPF y decir pongo o agarras vaca muerta y decís pongo un centro de pilates no tiene ningún sentido vos de que nosotros yo vengo del norte argentino de Tartagal Mosconi ahí comenzaron los conflictos en Cutralco y Mosconi con conflictos petroleros cuando quitaron YPF hubo muchos muertos una lucha y bueno nosotros allá defendemos mucho lo nacional porque cuando nos levantaron el ferrocarril su ponte en la ruta 81 quedaron cientos de pueblos desérticos nadie porque si no está el ferrocarril que iba todos los días y hacía su movimiento económico llevaba y traía gente llevaba y traía mercadería lo terminó matando y el tema de YPF nosotros en el norte imaginaba producíamos 23 millones de metros cúbicos diarios de gas en el 2007 hemos llegado a 40 millones de metros cúbicos y hoy estamos produciendo 3 millones de metros cúbicos diarios de gas ¿por qué? porque ya no está YPF que invierta que busque la privatizamos le dimos las áreas y ni siquiera limpiaban los pozos para poder sacar más petróleo o hicieran otros pozos la verdad que nosotros este tipo de política ya nos destruyó por eso somos tan férridos defensores de una política nacionalista de crear industrias de transformar y cambiar importaciones lo que se puede importar a ver si lo podemos fabricar lo que te decía del Banco Nación es ningún chico de la primaria no se puede dar cuenta acá tengo un artículo que dice elimínes el artículo 222 del Banco Nación donde dice que todos los depósitos judiciales de todos los jugadores federales van a parar al Banco Nación eso le da una masa crítica una masa económica muy grande al Banco Nación por eso el Banco Nación es el banco más grande de la Argentina este banco maneja el 18,7% de todo el dinero que hay en la Argentina después sigue el Galicia y un poco más trae el Banco Macro después que le dice saquemosle todos los depósitos judiciales otro artículo ahí casi a continuación privatícese el Banco Nación es como decirte le saquemos lo que vale para poder venderlo barato a algún amigo pero nadie no se puede no dar cuenta que tiene un fin quitarle esos depósitos para después privatizarlo claro y Sergio estamos hablando con Sergio Leavi senador el Banco Nacional de Unión por la Patria como estás viendo el panorama del inicio de las clases en esto venimos hablando claramente lo que se ve pasa con el Banco Nación pero con todas las políticas que se están tomando las privatizaciones y demás un despojo absoluto de parte de Nación y hoy el presidente dijo tema paritaria la verdad no me gustaría meterme las provincias son las que se tienen que encargar puntualmente lo decía por el tema de la paritaria nacional docente no sé si Salta está en condiciones de hacerse cargo de un incremento que acompañe cuanto menos la inflación de los docentes o eso puede ser un problema y cómo viene el arranque de las clases cómo ves esa discusión la veo muy muy complicado primero sacar el incentivo docente que son 40 mil pesos 40 mil pesos mensuales por turno si vos sos docente y tenés dos turnos tenés 80 mil pesos mensuales tampoco no es un dinero gigante pero si vos le sacás el incentivo docente además le congelás los salarios además sacás un montón de programas el programa que llegaba de Nación que era la copa de leche para los comedores escolares si le sacás también infraestructura escolar que es reparación de escuelas construcción de nuevas aulas y además la provincia se tiene que hacer cargo del aumento estoy convencido que no van a empezar las clases nosotros acá tenemos un gremio fuerte que es ADP la asociación de docentes provinciales y ya se han manifestado que bueno que el ajuste no tiene que estar en la docencia en los niños piden que se aumente su ponte las retenciones provinciales de la minería si una empresa minera se lleva un millón de dólares en mi provincia de Salta Catamarca o Jujuy se llevan un millón de dólares deja el 3% o sea 30 mil dólares entonces bueno en algún lado tenemos que ajustar pero no vamos a ajustar con los niños deberíamos conseguir este fondo de otro lado creo que que hoy la patria está en peligro hay que defenderla porque bueno falta que nos pongan un cartel que diga Argentina es una colonia pero no estamos no estamos bien las clases todas los inicios de clases salvo en los últimos 10 años 2 o 3 años que no hubo conflicto todo hay conflicto y este año me parece que va a ser mucho más grave no sé si recuerdan que en Salta hubo manifestaciones muy fuertes hubo represión y después fue en Jujuy lo que pasó en Salta se repercutió en Jujuy y Morales después de tener 70% de buena imagen cayó al menos de 30 durante la campaña porque también habían reprimido los docentes nosotros no tenemos buenos salarios y si a esto le quitamos el incentivo docente no tenemos ayuda las provincias le quitas coparticipación le quitas todas las posibilidades de ingreso por eso estamos pensando de hacer algún proyecto que beneficia a la provincia la provincia tan antes que la nación bueno ¿por qué no coparticipamos combustible? ¿por qué no coparticipamos el impuesto país? ¿por qué no coparticipamos el impuesto al cheque? pero me parece que algo vamos a tener que hacer ¿no? el senado es el lugar donde está remarcado el federalismo son tres senadores por provincia la provincia de Buenos Aires que tiene la mitad casi de los habitantes del país tiene tres senadores y tierra del fuego quizá una de las más chicas tiene tres senadores o sea ahí nos tenemos que poner de acuerdo los senadores y defender a la patria defender a cada una de las provincias y acomodar esta situación no puede venir un nuevo presidente como Milley y pensar que puede acumular la suma de los poderes ¿no? esto es una democracia no es una autocracia donde solamente gobierna una sola persona legisla querían los superpoderes por cuatro años después habían votado por un año y la verdad que la veo muy muy complicada esta situación y realmente el inicio de clase va a tener problemas no tan solo con los docentes sino también con los padres cuando tengan que decidir o pago una boleta de luz con todo lo que implica una boleta de luz porque ahí vienen otras facturas viene la del agua viene la incidencia del alumbrado público vienen los impuestos municipales va a haber muchos problemas ¿no? y después los padres van a tener que decidir o pago la factura de luz en este caso en el norte es muy alta porque tenemos mucho consumo y no logramos ni siquiera las zonas cálidas o mando a mi hijo a la privada si no lo mando a la privada porque tengo que economizar ¿dónde más puedo economizar? podré sacar algunas cosas pero con ajuste no se va a ningún lado con ajuste se acomoda un poco la economía pero tenés que pensar en mejorar en la casa de familia podemos ajustar che vamos caminando al trabajo caminemos un poco saquemos internet podemos sacar consumir menos energía pero en algún momento alguien del matrimonio va a tener que trabajar el doble o un hijo mayor tendría que empezar a buscar un trabajo a nivel país es lo mismo no generamos riqueza este año vamos a tener déficit cero pero el año que viene con la actividad económica reducida ¿cómo hacemos para llegar a déficit cero? Levi la verdad que el panorama describiste muy bien el panorama durante todas las notas durante todas las notas dijiste de finanzas políticas públicas privatizaciones duplicó o triplicó el precio de los servicios públicos poco apego institucional gobierna por dene destrucción del mercado interno bueno la verdad que eso implica un desafío muy fuerte sobre todo para el peronismo ¿por qué se sale ahí? ¿qué imaginás que viene como digamos para adelante para pensar en el futuro para el peronismo? ¿qué estás viendo vos? yo el otro día en una reunión de bloque somos 33 senadores de las 24 provincias puede haber una o dos provincias que no tengamos representantes en la Unión por la Patria le dije empezamos a pensar en hacer una comisión de acción política busquemos gobernadores diputados muchos representantes quizá hoy el peronismo necesita incolumnarse quizá nos consigamos quien conduzca solo al peronismo el peronismo siempre busca un conductor alguien que nos lleve hacia adelante que todos empujemos bueno pero creo que tenemos que de última conformar un cuerpo colegiado una comisión de acción política donde haya 8 o 10 representantes y a partir de ahí empezar a marcar un peronismo del siglo XXI ¿no? un peronismo que tenemos que reconocer que nos equivocamos fuimos muy generosos hay jóvenes que van a la secundaria y tienen cuatro tarjetas una beca que ni siquiera le exigimos que pasen de grado para poder darle de nuevo la beca al año siguiente antes con la asignación universal por hijo le exigíamos y tenían que traernos al estado la vacunación teníamos que traer también que ese niño iba a clase y el certificado de regularidad de escolaridad la verdad que creo que tenemos que pensar en otro peronismo con todas las cosas que han cambiado hemos sido generosos no puedo una señora que tiene un niño que vive en un country como uno de los country más caros de la Argentina en Tigre en Nordelta cobrar 16 mil pesos de asignación universal cuando la la expensa son 380 mil pesos ¿no? tenemos que empezar a ver este tipo de situaciones donde viví a quien ayudamos ayudamos los más débiles ayudamos pero también como es universal es para todos y si no lo tenés no tenés un trabajo registrado vamos y te le damos la asignación yo creo que este tipo de cosas es la que vio la gente y nosotros que tenemos que cambiar una de las tantas ¿no? pero creo que claramente tenemos que pensar un peronismo del siglo XXI con más productividad con valor agregado un peronismo que bueno que que conduzca a la Argentina este en un crecimiento como en algún momento lo tuvimos ¿no? tenemos todos los recursos naturales pero siempre dice el chiste están los argentinos adentro entonces tenemos que cambiar muchas cosas ya el general Perón cuando estaba en el exilio este dijo bueno mucha gente cree que crece porque hay un hay un sacrificio personal es verdad que el sacrificio personal es muy importante en la vida de cada humano cada ser humano para crecer pero tiene que haber un contexto económico que te deje crecer ¿de qué me vale a mí estar 15 horas en un taxi si nadie sube porque la tarifa es tan cara y tengo que caminar o tengo que usar otro medio de transporte una bicicleta nadie se salva solo ¿no? a fin de cuentas Sergio te agradecemos un montón por estos minutos con el destape la verdad que es un placer charlar con vos muchas gracias Carla gracias profe siempre lo escuchamos en Tartagal tenemos una una radio que retransmite el destape en este mes mira estoy hablando teatro un mil kilómetros estamos muchas ganas de ir a hacer el programa ya ¿no? algún día vamos vamos a ir a hacer el programa Tartagal está fresquito así que vengan cuando quieran ya yendo te mandamos un abrazo grande Sergio gracias Sergio oleavi senador nacional de unión por la patria en la provincia de Salta una gana de irme a Tartagal pero no ni te lo pienso ya en cualquier momento Argentina Política se va para Salta pero ahora Argentina Política se va a la tanda y sigue con más hasta las 10 dale y ya estamos junto al señor Manu Rodríguez Manu muy buenas noches ¿cómo estamos? bienvenido muchas gracias impecable bueno hay fútbol todos los días todo el tiempo es increíble todos los días todos los días encontrás un partido por eso está radiante ponele a veces es un poquito largo la cosa empiezan fechas en el mismo día y terminan en el mismo día no sé todos los días hay un partido distinto Homero pasaste toda la noche viendo fútbol claro es medio así el acceso además a todo el fútbol internacional y todo eso así que uno no en la organización del torneo local se encargan de que todos los días haya un partido distinto pero también hay amistosos jugó por si faltaron jugó el Inter Miami frente a Newell algo extraño porque lo vimos a Messi jugar contra el equipo del Kesincha con el equipo que lo descubrió obviamente fue un partido muy especial por esas características también el técnico del equipo es el Tata Martino que salió allí que fue campeón hace unos cuantos años ya con Newell y logró un empate Newell casi sobre la hora tenemos para ir viendo en el wall las imágenes del empate del equipo Rosarino casi en el final del partido minuto 82 el que va a robar la pelota en este momento es Franco Díaz Franco Díaz que salió de las inferiores de Temperley hace unos años dos, tres años lo disfrutamos con razón lo trajiste pasó por Newell pasó Newell claro ahora ese defensor bueno juega en el Inter Miami por algo juega en el Inter Miami muy generoso Messi que ya no estaba jugando para ese momento él ha jugado unos 65 minutos más o menos pero Franco Díaz que entró más tarde fue el autor del gol y ahí se lo ve tranquilo donde no estuvo tranquilo fue cuando terminó el partido porque se lo vio a los abrazos con Messi pero lo agarré te llevo a mi casa le dijo más o menos y lo abrazaba y le hablaba bueno imaginate cuántas veces te puede tocar jugar contra Messi vos propes si tenés a un prócer ¿no? a una figura destacada ¿no le pedís una foto? sí claro que sí claramente me da vergüenza ir a pedir una foto a Leo no imagina que tenés a Leo ahí yo creo que hay tres o cuatro figuras internacionales a las que bueno hay que romper esa pared Messi no sé Michael Jordan si me cruzo Michael Jordan es una locura pero lo cierto es que se lo vio muy contento de estar cerca de Messi a Franco Díaz les digo Franco Díaz hace unos tres años jugaba en la primera B nacional era un juvenil recién surgido de la primera B nacional y no se imaginaría un partido frente a Messi habló el futbolista de Newell después del partido habló hoy con DirecTV con la radio de DirecTV y contó un poco cómo fue esa situación ¿Quieren que lo escuchemos? Dale, dale Escuchémoslo Sí, sí me acerqué y le dije que bueno que lo amaba mucho que gracias por todas las alegrías que me dio que estaba cumpliendo un sueño Qué marco porque son colegas ustedes pero sigue siendo o sea vos también cumpliste el sueño de jugar en primera pero ver a Messi cerca pese a que habrás cumplido otras metas en tu vida ver a Messi cerca es algo absolutamente fuera de lo común Sí creo que fue una de las mejores cosas que me pasó en mi vida nunca nunca imaginé tenerlo tan cerca poder abrazarlo mucho menos así que fue todo un regalo mucho emoción muy contento con la situación tal cual y hacer un gol en este partido que ni se lo imaginaba quedó una imagen muy linda que él después posteó en sus redes sociales la imagen de él cuando lo abraza a Messi bueno dice todo lo que le dice que lo ama que se peleó con gente por defender a Messi cuando a Messi lo criticaban las pocas veces que me quise agarrar de trompadas fue para defender a Messi increíble o sea es ídolo ídolo absoluto y ahora tiene pensado hacerse un tatuaje bueno obviamente con el abrazo pero escuchémoslo en palabras de él que lo explica mucho mejor Franco Díaz a ver sí sí fui de los que bancó Messi siempre tuve años que que se sufrió mucho pero por suerte ahora toda esa alegría ¿de pelearte? ¿de discutir fuerte? sí de discutir fuerte y más de una vez casi me voy a las manos ¿con quién? ¿con familiares? ¿amigos? o gente del fútbol también ¿no? sí familiar amigo gente que escuchaba que hacía comentarios malos no nunca me lo nunca me lo banqué y siempre que escuché uno quería pelearme desde una me encanta eso pero o sea vos discutía y si había que pelearse este estabas preparado sí sí por Messi sí lo hacía loco tatuaje no todavía no pero ayer quedaron algunas fotos para el tatuaje claro claro ese abrazo esa que lo agarra porque aparte es un abrazo en donde lo sujeta de una manera no te vayas no te vayas esa es para mí la foto para tatuar yo también me haría uno sí y además lo extraño de que son colegas en cierto punto ¿no? no juegan al fútbol y como que es raro que vos vayas y le pidas un abrazo le des un abrazo le pides una foto a un colega pero lo grande que es Messi que supera todo está más allá de cualquier torneo bueno lo hemos visto 23 años viste Messi imagínate lo que es una locura nació con Messi claro nació con Messi es increíble y es que pensá que el mundial de Brasil fue 2014 o sea hace 10 años él tenía 13 y fue nuestra primera gran ilusión después de un montón de tiempo y ahí estuvo Messi entonces es es una generación tal cual 100% Messi obviamente le gusta el fútbol ama el fútbol y ve a Messi ve algo que es sobrenatural por supuesto por supuesto bueno y como les decía hay fecha todos los días estas fechas se extienden algunas entre semana otras los fines de semana casi a principios de esta semana pero dentro de la última fecha que se jugó pasan estas cosas hubo un partido muy polémico que fue el de Central con Independiente porque ganó el rojo 1 a 0 pero tenemos para ir viendo una jugada que fue bastante polémica en ese partido y que podría haber significado el empate de Central pero para el árbitro Ray Hilfer la jugada fue anulada por una infracción sobre el arquero bueno ahí se ve para mí hay infracción pero bueno los jugadores de Central se quejaron y mucho de esta situación porque se chocan en el área chica porque se chocan con la espalda pero vos sabés que si el arquero está en posición de agarrar la pelota no podés invadir el espacio es como que lo obstruyó el espacio del arquero claro exactamente pero además no solo lo obstruye sino que lo se chocan lo choca lo chocan pues bueno está en el acting de todos los jugadores que te tocan un poquito y te revolvías por el aire pero esta situación generó bastantes problemas y después del partido sobre todo mirá ahí estábamos en el minuto 50 quedaba nada más que un minuto por jugar es como esa situación en donde dos jugadores van a cabecear el tema es que uno es el arquero y la está por agarrar y está casi justo en la línea del arco y la situación se fue un poquito de las manos se puso un poco violenta cuando terminó el partido y lo fueron a buscar al arquero tanto que Úbeda que es el ayudante de Miguel Ángel Russo en central viene de ser campeón central pero no arrancó muy bien este torneo se calentó bastante y le dijo algunas cositas un poco fuertes que tenemos para al arquero no al referi sí, sí le dijo vamos a ver cómo te las arreglas afuera más o menos escuchémoslo y veámoslo a UDA lo caliente que estaba el otro día y caliente muy caliente afuera pero no podés hacer eso más allá de un error que puede tener el árbitro que en este caso para mí no es error bueno le salta arriba Quintana arriba de Rey habló justamente Quintana el defensor el pelado que está ahí en la imagen y también expresó su forma de ver esta particularidad que se dio en el partido entre Independiente y Central y que bueno por la Independiente todavía en la lucha por clasificar a la fase final de la Copa de la Liga y a Central lo complica escuchemos a Quintana Hay una jugada definitoria que define si empato perdemos y creo que el referir no solo se equivoca en el momento sino que después se equivoca ni siquiera ir a verla es una jugada que define un resultado la tenés que ir a ver nunca hay una respuesta se lo notaba muy incómodo como que no sabía qué decirnos también que nosotros fuimos a recriminar pero él en ningún momento no dice ni siquiera lo que cobra eso nos transmite más inseguridad porque nosotros vivimos dentro de la cancha yo sentía que no había hecho nada después la actitud de referir me lo confirmaba y después cuando lo vimos terminamos confirmado pues están convencidos que no claro pero por qué traigo el testimonio de Quintana porque habla de cómo los referís a veces pecan un poco de su autoridad de su poder de autoridad de bueno tenés una jugada de gol tiene razón Quintana revísala Andalbar te lleva un minuto dos minutos chequeas y si estás convencido y también tenés que explicar qué cobras porque después la violencia obviamente no está justificada pero se generan estas situaciones dudosas que siempre ponen en tela de juicio el arbitraje argentino que muchas veces también es malo y que podrían ser mucho más o mejor resueltas para que no sucedan estas cosas bueno eso es lo que expresaba Quintana pero hablando de defensores hay un defensor que siempre es muy picante que es Marcos Rojo lo tiene Marcos Rojo de Boca está recuperándose de una elección se cree que va a llegar al superclásico que es la otra semana estamos a una semana de la fecha de clásicos Pablo Giral periodista relator lo tiene sobre todo por cubrir a la selección argentina tuvo una frase un poquito desafortunada en vivo sobre el propio Marcos Rojo y la cosa se picó un poquito en redes sociales primero escuchemos a Pablo Giral porque es extraño que un periodista yo no creo que Giral lo haya hecho con mala leche pero se fue un poco en su apreciación y Marcos Rojo se lo recriminó primero escuchemos a Giral Rojo no puede jugar superclásico no Rojo no puede jugar superclásico porque lo van a bailar lo van a bailar lo digo ahora con antelación para que no quede ninguna duda hoy lo tenés a Lema que está bien hoy lo tenés a Figal que está bien hoy lo tenés a Valentini que jugó un gran preolímpico no está Rojo para jugar un clásico hoy Rojo es el cuarto central de Boca además con las lecciones que tuvo ¿por qué lo vas a apurar si Boca no lo necesita? en Boca hay mucha preocupación respecto del tema Rojo hay mucha preocupación juega muy poco juega muy poco no administra las cargas digamos va a tener que gestionar mucho el entrenador la presencia de Rojo en Boca para poder usarlo si quiere usarlo y tiene que entender también la edad que tiene Rojo que es importante no tiene 20 años Rojo y Rojo a veces cree que tiene 20 años bueno creo que se extralimitó un poquito en el análisis yo también creo que lo van a bailar que en Boca están preocupados que no tiene 20 años es el capitán de Boca Marcos Rojo tal vez sin nada obviamente por eso no no lleva la capitanía en este momento pero es el capitán bueno esto se trasladó obviamente a las redes sociales vamos a ver el posteo la historia que subió Marcos Rojo recriminándole a Pablo Girald de esta situación la falta de respeto que manejan algunos periodistas entre comillas en este país es increíble lo arroba obviamente a Girald que sabes lo que yo creo le dice sé muy bien la edad que tengo y el recorrido pedazo de fenómeno le dice para no decirle un insulto con altura Girald estuvo bien y reconoció rápido su falta de respeto su error y le pidió disculpas reconozco que la expresión fue desafortunada y la charla era en un marco futbolero y en tu lugar yo me hubiera enojado también espero aceptes mis disculpas bueno terminó bien la situación pero es extraño que se vea esto en las redes sociales un cruce entre un periodista de televisión sobre todo que tiene mucha exposición y un jugador y es raro que se pidan disculpas y es raro que se pidan disculpas que debería pasar más y si debería Manu un placer como siempre por favor gracias Manu nosotros vamos a seguir en vivo obviamente con Argentina Política hasta las 10 de la noche ahora en instantes vamos a estar hablando con Nicolás Tereschuk que nos viene a visitar él es politólogo y escribió una nota muy interesante en el destape haciendo un análisis de cuáles pueden ser los objetivos que persigue Javier Milei detrás de ese dedo veloz constante que está likeando reposteando y posteando en redes sociales pero antes este informe vamos hey digamos entonces digamos todos los artidas que tuvieron ahí digamos por ejemplo Lali Depósito ¿cómo? Lali Depósito 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 Lali Depósito y cobró de la del Estado no sé si llega a ese tipo esos 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 bueno pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos entonces de la Rioja ¿no? sí por ejemplo en uno de los recitales cobró 350 mil dólares sí ¿quién empezó la ¿quién empezó con esto? ¿empecé yo? y no recuerdo que la verdad quien no empezó no lo recuerdo pero digo ella ella empezó ella empezó no no le pero el problema es que esta gente ¿quién es? los políticos ¿qué pero? no quieren ceder su privilegio delincuentes que se disfrazan de ovejas eran lobos hay diputados delincuentes obvio le mienten abiertamente la gente le hablan del cambio pero como dice Macri la mierda y las votaciones eso lo que hizo fue mostrar quiénes son los que verdaderamente están a favor de un cambio por las ideas de la libertad y quiénes son los delincuentes que quieren seguir con este sistema de privilegio ¿sí? de donde los políticos se enriquecen entonces fue fabuloso fue fabuloso ¿por qué te crees que la levanto la ley? la levanto justamente por eso porque logré el objetivo frente a tener una ley mala prefiero no tener una ley yo quiero hacer caridad con mi amigo David porque lo que quiero entonces ahora saco 9 milímetros la voy a poner en tu cabeza no eso no eso es violencia los copajos exacto ahí entendió lo voy a estropear porque no sabe porque es un bruto y se lo voy a refregar en la cara porque no sabe no, para Javier para ¿sí? entonces si vos querés si vos haces esto para que él me provoque yo te voy a demostrar que él es un bruto ignorante y te voy a refregar la cara de él por el piso así que no me voy listo queremos que te vayas listo pues si me pones un pelotudo a discutirme que no sabe no sirve eso Javier porque vos Fermínio Iglesias la concha de tu madre forro te voy a explicar algo ignorante budro vos agarraste y en una nota lo mencionas al verde hijo de puta presenté un proyecto en la cámara de diputados y la de senador para declarar Avellaneda capital nacional del fútbol ¿por qué no te vas a la concha a tu madre? lo que dijiste es una burrada hablaste de algo que no sabés ¿de qué me venís a hablar? la totalitaria sos vos que te pones a opinar de cosas que no sabés un carajo ¿cómo podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? bueno chicos porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita tiene más de 250 mil likes eso es lo importante tiene casi 16 millones de impresiones solo en mi cuenta de instagram el posteo tiene un millón de likes pero esos son votos no 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 para 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 lo que quiero decir es así como hay un salame o tres salame opinando desde una computadora ¿sabes qué? mientras que eso miran a la señorita por internet yo estoy en el medio de sus sábanas seguimos en vivo en Argentina Política le damos la bienvenida a Nicolás Tereschuk politólogo muchísimas gracias por venir Nicolás ¿cómo estás? gracias a ustedes por la invitación bueno la verdad es que cuando te es un politólogo ¿qué tienes que hacer? hablar de todo ¿no? y hablar un montón claro vamos a exprimir a señor Nico Tereschuk vamos a arrancar por lo que lo convocamos y después nos vamos a ir por las ramas por supuesto porque escribiste una nota muy interesante en el destape que encaja muy bien con esta época que estamos atravesando no solo porque el presidente es una persona que está mucho tiempo en las redes sociales sino porque cada vez más incluso desde la dirigencia política que quiere con muchas ganas acompañar a Javier Milei dicen todo lo que está haciendo es para desviar un poco la atención de las cosas centrales ¿vos qué ves en ese uso frenético que tiene del celular? mirá lo primero que me parece es es una época en la que lo que podemos decir los analistas en este caso a mí me toca hacer puede ser de la ciencia política o de otra ciencia social o comentaristas o analistas es lo primero que quiero decir es como un poco poco sobre lo que está pasando digamos lo importante que está pasando y ustedes lo reflejan acá mucho por ahí pasa más en una góndola del supermercado en las filas que vemos esas cómo se maltrata la gente en esas filas de la sube todas las mañanas o todos los días lo que está pasando digamos al interior de los hogares con a partir de las cifras que ustedes están reflejando de caída del salario de la evaluación etcétera con lo cual más esta experiencia muy muy agresiva yo lo marco en la nota de un presidente que forma parte de digamos de una fauna que todavía no había llegado al poder en la Argentina y que tiene que ver con estas experiencias de derecha radical llamémosle donde podemos ir nombrando los presidentes en el mundo que se han parecido a él o que incluso se sienten parte de lo mismo y se convocan y se llaman y como puede ser en nuestro hemisferio Bolsonaro y Donald Trump hasta acá no teníamos esto con lo cual el fenómeno es tan fuerte tan corrosivo y tan digamos difícil para la vida cotidiana que todo lo que podamos analizar parece hasta medio frívolo me parece que lo importante siempre está en ese lado pero bueno si me dio ganas de escribir la nota de proponerle a los amigos del STAPE que les interesó publicarla porque me parece que tenía un costado también práctico en cuanto a a debates que ya se han dado para los comunicadores los periodistas la prensa quienes comentan y los dirigentes muchas veces que tienen que opinar sobre qué hacer con estos como vos decís estos dirigentes o estos presidentes que se la pasan en la red social o en Twitter o se la pasan emitiendo mensajes que son muy corrosivos muy fuertes muy está haciendo 600 600 interacciones base por día es un montón exacto de ahí la idea que yo tenía de contar qué pasó en otras experiencias como la de Estados Unidos con Donald Trump traer la reflexión de un lingüista muy conocido y es también muy conocido en la Argentina muy trabajado quienes están en comunicación política hace tiempo seguro lo conocen que se llama George yo le digo Lakoff no sé bien cuál es la pronunciación exacta pero que tiene muchos libros sobre cómo funcionan las palabras en la mente de las personas en el cerebro político digamos en la mente política como se llama uno de sus libros él tiene un libro y trabaja sobre una idea de los encuadres que las palabras en política en general tienden a generar ciertos encuadres sobre los fenómenos y que hay algunos tipos de encuadres con los que hay un grupo de personas que se siente más identificado por ahí más conservadoras y otros encuadres con las que las personas que podríamos llamar más progresistas o quizá que les interesa más lo comunitario más que lo individual se sienten también más atraídas y desde este punto de vista este lingüista que estuvo en el MIT en la universidad que está en la universidad de California Berkeley que estudió mucho lo que fue el Tea Party en su momento en los 90 lo que fue el fenómeno de Trump y lo sigue estudiando y lo sigue trabajando y sigue llamando la atención sobre el tema y bueno qué pasaba con la cuestión de los tweets ¿se acuerdan ustedes que Donald Trump era una de sus armas? su teléfono y trabajar desde Twitter por ahí en el caso él me parece como escribiendo más me parece que escribía más y bajaba más un mensaje acá vemos a alguien que está tomando otros mensajes y a veces dice pero a veces los trabaja así frenéticamente rápidamente lo que yo comentaba era una idea que él tenía de qué trataba de hacer Trump con sus mensajes de Twitter en general cuatro cosas que es una que tiene que ver con desviar la atención hacia otro lugar otra con hacer un poco este rebote de atacar al mensajero otra que tiene que ver con tirar alguna idea al aire para ver si se genera un globo de ensayo y probar cómo funciona en general esas tres son tres o cuatro lo pueden leer en la nota y también la pregunta de para qué lo hace qué gana a partir de eso bueno Lakoff tiene esta idea de que incluso cuando yo niego la idea del otro cuando niego las palabras del otro lo que estoy haciendo es reforzar en la audiencia esas mismas palabras y esa misma idea está este famoso texto que tiene él que se llama no pienses en un elefante yo invito a los que están viendo y a los que están escuchando si yo les digo no pienses en un elefante ¿qué pasa? piensas en un elefante piensas en un elefante entonces esa idea de que cuando uno niega los mismos términos del otro lo que está haciendo es machacar y solidificar ese mensaje entonces por un lado él solidifica un mensaje por otro lado hace que las redes y también los medios de comunicación tradicionales están mirando viste lo que dijo viste lo que retuiteó viste lo que fabió porque en general aparte son muchos contenidos que a muchos indignan a muchos se enojan además un amplio espectro absoluto desde la cultura al ataque a mensajeros como vos decías otra de las opciones era anticiparse ser uno de los primeros en un sobre determinado tema encuadrar primero hasta despedir a un ministro ¿no? porque a Guillermo Ferraro más allá de que todavía no estaba presentada la renuncia cuando se anuncia que se va del gabinete nunca se anuncia oficialmente solo con un like totalmente y lo otro es reforzar una base digamos si vemos que muchos y muchas están atacando están cuestionando de cómo puede decir eso cómo puede decir esa barbaridad cómo puede agredir así hay una base de seguidores de seguidores de él que al verlo atacado por otros piensan que se refuerza su idea digamos aquellos que lo votaron y coinciden además con cierto ideario van a estar ratificados en su idea si lo ataca tal es que está bien la casta que no quiere perder sus privilegios es como un trabajo por la identidad por la identidad exactamente por el manejo de la agenda por el manejo del encuadre y yo veía por ejemplo que se hablaba de cierta medida que iba a tomar sobre fondos fiduciarios etcétera y que se reproducía exactamente la interpretación que el presidente tiene de que es un fondo fiduciario y para qué sirve o veíamos titulares donde directamente se utilizaba el apelativo que usó para llamar despectivamente cambiándole el apellido al aliexpósito la llamó tal y tal bueno si seguimos repitiendo que la llamó tal y tal eso va a va consolidando claro exacto esto qué es lo difícil justamente para la primera dificultad es para la prensa para los periodistas porque los periodistas tienen el deber de es el presidente de la nación y tienen el deber de contar qué es lo que está diciendo qué es lo que está manifestando sea él sea este vocero que tiene que hablar todas las mañanas y que mucho tampoco aclara o mucho tampoco dice pero plantea también ciertos marcos y ciertas ideas o sea que ahí hay una dificultad si yo te estoy diciendo que al repetirlo vos solidificás cierta idea en las audiencias y vos como entonces vos me dirás cómo hago yo para cubrirlo ese 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 debate en la prensa de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump estuvo muy presente y se cruzó también cuando Trump empezó a tomar a los medios de prensa y a los periodistas como parte de su ataque directo también este presidente lo ha dicho en general lo decía por arriba lo dice como un marco general el otro día lo dijo sobre un canal de televisión también entonces bueno qué hacer cuando la prensa era parte de esa le pasó a CNN a Washington Post a New York Times a los grandes medios de Estados Unidos qué hacer cuando te pone de esa manera del otro lado este representante de una derecha radical y además que tenés que cubrirlo y además bueno si sigo titulando lo que el encuadre que me está planteando este presidente estoy reforzando esta idea ahí como cosa práctica que me parecía que servía de la nota también Lakoff dice bueno yo tengo una idea que es él le llama el truth sandwich el sandwich de la verdad dice bueno lo mejor es primero decir lo que está pasando primero contar lo que está pasando la realidad de lo que está pasando con las palabras propias de ese medio o de ese periodista es decir bueno qué pasó en la gira presidencial qué medida está tomando el gobierno cuál es la acción que se está desarrollando cuáles son los efectos de la política de que está tomando adelante el presidente esos son hechos y lo podemos describir y lo podemos decir y por ejemplo en este medio se cuentan mucho todos los días en segundo lugar qué dijo el presidente sobre los fondos fiduciarios o sobre X tema o sobre qué significan los subsidios al transporte o quién tiene que pagar el fondo de incentivos docente y para qué sirve o cuál es el rol de las provincias en la Argentina podemos decir en segundo lugar qué es lo que dice él y en tercer lugar chequear lo que dice él claro bueno el presidente dice esto y esto sobre cada uno de estos temas que acabo de decir que son los de esta semana pero mañana va a haber otros y pasado va a haber otros o sobre cuál es el dólar o a qué velocidad corría la inflación como dice la inflación corría a no sé cuánto por ciento sabemos no es así podemos decir lo que dice él y a su vez chequearlo digamos ese sándwich de la verdad de mira primero te voy a tratar de plantear los hechos más generales para que vos lo entendés está pasando esto o pasó esto en segundo lugar el presidente dice tal cosa dice, opina, señala, manifiesta fantástico y en tercer lugar chequearlo es como una especie de herramienta para decir bueno los periodistas tienen que seguir haciendo su tarea esto me parece también le puede servir a dirigentes digamos de bueno de permanentemente estar negando es mejor muchas veces y es difícil tener una agenda una agenda que por un lado cuente lo que está pasando o que pueda pasar la ofensiva en algún tema o señalar algún tema que también el gran problema que tenemos ahí Nico con los medios en la Argentina es la característica de la naturaleza de los medios en la Argentina podríamos hablar de otros medios de otros países etcétera están imbricados con el poder con el poder real son grandes corporaciones con lo cual realmente tienen digamos algún elemento que hace que tengan poca autoridad para poder efectivamente presentarnos un menú de sándwiches de la verdad a quienes vamos a leer entendiendo que los medios supuestamente tienen que contar lo que está pasando y no lo que les conviene a los medios o lo que les conviene a poder o lo que les conviene a la política tiene como ese ruido acá ese aditamento eso te lo tomo llevando a la experiencia internacional ahora pasa algo de eso donde si yo quiero saber mejor lo que está pasando voy a buscar algunos medios en el caso de Estados Unidos y en el caso de Brasil acordate que empezó de una manera es decir una prensa que por ahí era más conservadora tenía una mirada positiva afín a estos personajes y después terminó de otro lado o Globo con Bolsonaro ponele sí o Folia de San Pablo o CNN New York Times del otro lado con Trump como que me parece que te pasaste un poco en algunas cosas y terminó un proceso que se movió acá también estamos viendo algunas cuestiones donde ayer hubo un episodio pero empiezan a aparecer algunos otros donde parece como que hay rayas que se pasan y que los rechazos son más plurales hasta Darío Nieto se quejó de lo de el área expósito son más diversos y ahí me parece que también hay que estar un poco más tranquilos en cuanto a bueno entre comillas me contradigo y no con lo primero que hice bueno lo importante es contar lo que está pasando y lo más importante sí y prestaba esta idea de bueno no hablemos tanto de lo del área expósito porque con eso nos quieren desviar bueno lo del área expósito también tuvo una importancia se habla en la cotidianidad de la gente de muchas mujeres muchos jóvenes muchos chicos mucha gente que la conoce y en las cocinas de las casas se habló de eso pero además tiene un montón de lecturas porque va desde la cultura desde la zona nacional desde qué es el sector privado de para qué está lo público digamos de una posición de parte del presidente también la misoginia todo exacto pero tampoco veo ahí que haya en todo un gran plan genial de comunicación de este gobierno acuérdense cuando arrancó el gobierno de Macri en muchas cosas desde el campo más progresista o más opositor nacional y popular en aquel momento había también unas voces que decían che qué bueno que son comunicando qué genios que son son fantásticos comunicando qué sé yo y después también nos dimos cuenta que comunicaban se cometían errores comunicaban mal bueno ojo pero tiene un ejemplo práctico también recién el mes pasado hace dos semanas tema ley omnibus llegó un momento en que estábamos todos un poco tan embarullados con todo lo que estaba sucediendo tan rápido que uno no sabía si no era parte de una estrategia también un poquito más elaborada en donde vos tenías policía bueno policía malo que se decía una cosa para no perder la imagen frente al electorado pero que por debajo efectivamente se estaba negociando y finalmente no salió una ley salió mal vos no crees que haya ahí una gran maniobra van viendo qué pasa yo por ahora lo que veo es este gobierno va viendo qué pasa es un gobierno con un elenco de gobierno a mi criterio muy pobre empezando por el presidente pero con el resto del gabinete que es bastante por un lado chico y por el otro lado es bastante pobre hay áreas enteras del estado que no sabemos qué está pasando no sabemos quién está a cargo y cosas que salen mal o vimos que había el gobierno levantó una bandera que era hacer algo con los comedores comunitarios intentar atacar a los movimientos sociales y hoy vimos que la persona que estaba a cargo de distribuir la comida de los movimientos sociales no para los movimientos sociales para los comedores comunitarios o las personas que tienen necesidades alimentarias renunció porque no había podido lograr mover un camión de un lado al otro y no se lo habían dejado que había intentado y no vos pusiste el ejemplo de la ley Omnibus uno lo veía veía que el gobierno tenía un montón de posibilidades de alternativas cuando escuchaba a distintos dirigentes de bloques políticos que era Vox Populi que tenían la intención de si hacían algunos cambios avanzar nunca había tanta voluntad increíble lo que pasa es que eso es el terreno de la política pero acá estamos hablando de la comunicación política porque efectivamente ese equipo que nosotros vemos y que está muy desnudo lo vemos ahí y decimos es eso no pueden gobernar nada son tres no entienden no saben es diferente en ese punto te interrumpo a lo que era en su momento el gobierno de Mauricio Macri claro que tenía personas que algunas personas que no tenían tanta experiencia al principio y algunas otras que fueron tomando conocimiento durante la gestión etcétera pero tenía ocho años de gobernar el gobierno de la ciudad y había un montón de elementos en cuanto al manejo del estado de los de los de los de los de los milay es el solo con Víctor Villaruel dos años de diputado faltando está bien bueno eso ganaron las elecciones por eso digo una cosa era política otra comunicación política y digamos y ahí a veces es como tenemos una tentación me parece a mí de subestimar digamos cómo ellos manejan la comunicación política a pesar de los errores groseros la inexperiencia y la falta de estresa política que es evidente en el gobierno pero ahí hay algo que a mí me resulta muy interesante para tratar tratar de entender analizar sobre todo cuando ves el panorama internacional efectivamente parece una estrategia política o de política de comunicación modelizada parece que hay un modelo que toman distintas fuerzas políticas de ultraderecha extrema derecha tienen un un va de mecu tiene estas diez características y a mí me parece que nos falta entender ese fenómeno más profundamente es muy importante estas miradas como la que comportás Bónico sobre esos temas porque nos permite empezar a asomarnos un poco y digamos y tratar esto seriamente si no nos vamos a lo ridículo o a reírnos del pelo de Trump de este de Johnson bueno qué sé yo en esto que yo te mencionaba del uso de las redes hay un momento y puede haber una fortaleza digo si todos entramos en ese juego si él juega ese juego si él logra hacer esas cuatro cosas que yo decía con los tuits y marcar agenda de la forma en la que yo decía y además reforzar su base bueno va a va a favor de él la otra cuestión que me parece que hacen bien en general las derechas y estas derechas radicales en términos de de comunicación política y que muchas veces las las posiciones más progresistas y también hay una deformación de quienes venimos de las ciencias sociales y venimos de 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 como estamos formados en la universidad etcétera y que tiene que ver con el tema de lo racional y lo que uno siente en la pero sensitivo claro en la apelación en el otro aspecto otra dimensión de la apelación que en general si vos te pones a ver bueno a todo el espacio nacional y popular también nos va mejor cuando y lo hemos se ha logrado y en muchos momentos cuando hay cosas que se sienten claro cuando hay mensajes que se sienten claro si y el peronismo lo ha hecho muchas veces muchas cosas del peronismo son sentimiento son evita son decisión hay tantas cosas uno enseguida vos hablabas del peronismo enseguida te acordás de las películas de Fabio te acordás todos los grandes dirigentes y Cristina también lo ha hecho y Néstor también y los dirigentes y el propio Perón etcétera pero tocar una fibra de que cuando uno decide no solo decide con la razón sino decide con algo que le pasa aquí en el estómago no solo con la razón y solo con el bolsillo tampoco y que se da esto de bueno en en el idioma inglés la palabra hay una palabra que es lo mismo para mover que para conmover cuando vos tenés que mover un voto de un lugar al otro seguramente vas a tener que conmover algo para que cambie una persona de opinión y creo ¿cuál es la palabra? move move y creo que también lo que hace lo que tiene de potente muchas de estas derechas radicales tiene que ver también con entender o con primero que lo plantean pero que en muchos casos la política tiene ese aspecto que es un aspecto moral digamos que es una batalla moral o que es una batalla por dos tipos de moralidad de escala de valores morales ¿sí? hoy creo que el presidente lo dijo literalmente en una entrevista radial yo justo lo escuché en Cachito que estaba en una radio y dijo principalmente el problema de la Argentina es moral y de valores dijo y que él plantea un determinado tipo de moralidad quizá con la que yo estoy en contra y que tiene que ver con una hiper individualidad y que tiene que ver con hasta una crueldad porque lo que estamos viendo en muchas políticas del gobierno ya no tiene que ver con el sacrificio sino con la crueldad diría yo pero sí que lo plantea en términos de una batalla moral y yo estoy parado en estos valores de tipo moral y estoy contra otros que son malos ya sabemos él menciona a veces y que a veces son medio nebulosos o que van cambiando la gente de bien y la gente de mal a veces va cambiando según voten o no voten según en la Cámara Diputada apriete el botón verde o el botón rojo muy inteligente buscando los conceptos Caputo no se quiera igual vos decías el tema de no quedarse en la crítica de lo superficial pareciera molestarle mucho también la crítica de lo superficial la papada el tamaño del pie cómo está el pelo cuál es el plano no importa la crítica yo digo no creer nosotros que ese es el tema no obviamente no creer nosotros que ese es el tema pero saber que claramente también le molesta lo suficiente y además hoy me lo decía un radical que están intentando esto de un espacio de centro con la reta y los radicales los que se quieran sumar lo que me decían es esto lo planteabas del sentimiento pero más en cuestión de identificación con la persona decía ya la gente no vota partidos políticos votan personas yo no sé si están así yo no sé si todo el votante va a elegir simplemente porque hay una persona que le genera algo pero claramente Javier Milay no tiene partido político y algo generó no sé si el peronismo el radicalismo están en condiciones de hacer eso y también ya nos implicaría una discusión me parece un poco más amplia de qué pasa con el verticalismo qué pasa con las organizaciones qué pasa con la representación tal y como la conocimos y ahí nos quedamos a vivir con Nico acá si paga el alquiler hay algunos temas que están cambiando me parece en la comunicación y que son un desafío para para bueno aquellos dirigentes o sectores que si gritar en televisión da rating quizás no están dispuestos a gritar si hacer una payasada en televisión da rating y este presidente muchas veces permanecía en televisión simplemente porque sus gestos y sus gritos y su peinado hacía que los programas que lo tenían subían de dos puntos a cuatro puntos y lo mantenían permanentemente en el aire quiero decir eso es un modelo puede haber sido exitoso para él pero hay muchos otros dirigentes de la Argentina que están con otra mirada y con otra posición bueno va a estar algunos pero hay muchos más en muchos espacios creo que los dirigentes que no estén en eso van a tener que bueno van a tener que pensar también bueno cómo conectamos con las personas de carne y hueso con sus necesidades con lo que están necesitando escuchar con lo que están necesitando resolver y cómo llegamos no sólo desde lo racional sino también desde aquello que puedan sentir bueno lo único que se puede sentir tampoco es el enojo y la ira que nos está planteando este presidente seguramente se puedan sentir otras cosas en función también de situaciones muy serias que se están dando así que bueno seguramente muchos van a tener que abusar el ingenio pero para hacer simplemente para hacer política que es representar que es tener la palabra justa para contar lo que está pasando pero también mostrar una salida y también para me parece liderar en el sentido de no sólo decir quedate tranquilo que yo soy el líder esto de acá sino que yo también te necesito a vos para algo que me parece que estamos en una democracia y que todos tenemos que poder tomar la palabra o tomar una responsabilidad o hacer algo también para que la Argentina mejore quiero decir este liderazgo que habiliten otros liderazgos así que nada es un poco lo mismo de siempre en la política pero estamos ante un fenómeno donde en la Argentina estamos un poco también conmocionados pero quiero decir como pasó en Brasil que no había tenido un personaje así al frente del Estado como sigue ocurriendo en Estados Unidos donde Trump acaba de decir la semana pasada que amenaza a los aliados históricos de Estados Unidos de la OTAN de que si no pagan no sé cuánto para financiar esos sistemas de defensa no solo no los va a ayudar sino que le va a decir a los rusos directamente que los ataquen o sea una cosa que está trastocando que lo trastoca todo acá también estamos ante un presidente que tiene este mensaje que busca trastocar muchas de las cosas en las que en la que yo estoy convencido que millones de argentinos creen que este es un gran país que los grandes países tienen que tener una moneda que tenemos quiero decir que tenemos que que las personas de carne y hueso tienen una necesidad este presidente no veo que hable nunca de las personas de la gente de lo que le pasa de lo que le ocurre al modo de aquella de aquella vez que en una entrevista le preguntaron bueno cuánto vale el colectivo cuánto vale el litro de leche y y él dijo que no solo que no tenía idea sino que él no estaba en esos temas cuando habló de la gente de las necesidades y todo que fue el día que habló con el papa por teléfono apenas se había asumido dijo sí yo le dije que iba a cuidar de los caídos o sea cuando habló de la gente pobre dijo caídos o sea ahí hay toda una concepción y bueno la estamos viendo ahora que está gobernando y pasaron dos meses lo que no creo lo que no creo que él tenga una ventaja insisto en que que todos los argentinos tienen los valores que él está planteando un ejemplo lo vimos ayer en esto de Lali Espósito que fue demasiado que él la agredió fuertemente agredió a una mujer agredió a una mujer que trabaja y creo que ella lo explicó muy bien y me parece que él no se quedó con el grueso de los argentinos en ese episodio y creo que van a aparecer muchos otros también y van a empezar a aparecer muchos otros también será será responsabilidad de la política bueno representar a partir de eso digamos o decir algo a partir de eso o poder reflejar que hay otra forma de pensar la Argentina gobernar a la Argentina otra forma en la que un presidente se tiene que presentar ante los argentinos ante el mundo en cualquier lado Nico te agradecemos mucho por haber venido esperamos que vuelvas pronto buenísimo encantado Nicolás Tereschuk politólogo paso por aquí por Argentina Política vamos a un corte y volvemos señor Franco Formoso bienvenido nuevamente les pido algo que no maten el mensaje por favor seguimos acá seguimos vivos seguimos sólidos y dando el mensaje dando el mensaje de cada día porque Javier Milei sigue bueno estuve viendo algunos retweets también ahora de Javier Milei diciendo no descansa no descansa dale Javo vamos puso la imagen de un león que le querían sacar una selfie puso la casta me quiere sacar una selfie algo así ya está en un estado de tuitero total increíble la cantidad de tiempo libre la verdad es que es admirable su organización ¿no? porque como hace para siendo presidente tener tanto tiempo ¿vos sabés que salió una página que les cuentan los tweets? esa misma página 341 tweets ya tiene hoy ¿la viste? sí recién recién fresquito le están midiendo los tweets y evalúa la cantidad de tiempo que está ahí con el teléfono spoiler un montón sí son más o menos algo así como si hubiera algún problema en la Argentina pero ni yo adolescente pasé tanto tiempo adelante de la pantalla es una cosa además el nivel de coincidencia con absolutamente todo lo que le pasa por adelante es increíble ¿cuántos likes querés dar por día? no son tantos no bueno pero dio muchos y tiene un promedio así como de 3 horas por día en Twitter neto neto así que imagínense cuántas veces agarrar el celular lo desbloquea en fin pero bueno no estamos acá para hablar de la actividad de Milley en la red social ¿es red social del pajarito? no estamos para hablar de Milley y Lali Espósito Lali Espósito está sosteniendo una especie de presiduende en ese mismo momento porque claro hubo un cruce mejor dicho fue un cruce unilateral de Javier Milley contra Lali Espósito y muchas personas salieron a defender a la cantante y actriz argentina que se ganó la vida gracias a su a su impronta a su arte yo no sabía que ella era productora y que también estaba dando dando laburo además de todo lo que genera con su equipo de músicos la grabación y la masterización en la mezcla de las giras impresionante labura de chica es actriz es candante es muy exitosa en Argentina en toda América Latina hizo series en Netflix o sea tiene por eso es que mucha gente del espectáculo más allá de la bandera política que tenga cada uno muchos periodistas gente que no tiene nada que ver con la ideología de Lali o del kirchnerismo peronismo lo que sea salieron a bancarle y salieron a repudiar a Javier Milley en este caso Ferdente Tartu Tartufoli Augusto Tartufoli y Julia Mengolini son las primeras personas que tenemos para mostrarles qué es lo que opinan del cruce de Lali o mejor dicho de Milley con Lali mira me da como bulineador no sé me parece que la está pifiando mal mal recién vi el descargo que le hizo Lali que la verdad o sea tienen que mostrarlo en Harvard de tipo cómo contestarlo a un presidente porque súper respetuoso cero irónico súper honesto súper simple yo no estoy de acuerdo con que el erario público tenga que mantener artistas comercial comerciales si vos ya sos Charly García y no maestro ya está vos ya sos comercial vos ya sos Lali y ya sos Lali no puede ser que después cuando vos ya sos un artista comercial y con mucho éxito todavía tenga que estar mantenido por el Star eso me parece muy mal esa guita tiene que estar destinada al fomento a la cómo te podría decir al cuidado y al fomento del talento emergente eso sí la hipocresía de decirle a Lali que vive del Estado cuando Lali es una artista claramente exitosísima con o sin Estado cuando su propia novia recibió muchísimas veces invitaciones de municipios de provincias para que ella participe a mí me parece de manera totalmente legítima y está perfecto el problema es la hipocresía de un discurso que además de estar mal es falso clarísimo como el agua me gustó los surtidos trajiste a uno más de derecha a Tartu a otro que dice bueno está bien me gustó eso que hay que aclarar distintas miradas son distintas miradas pero no hay que normalizar chicos bueno lo vamos a ver a Babi más adelante y ponenle que no sea exitosa Lali también está mal que el presidente se meta o sea y ataque y haga este bullying este nivel de bullying como está siendo sobre todo teniendo alrededor suya gente muy pero muy peligrosa y violenta y por más si es artista comercial como dice Tartu y te pagan por hacer tu gracia digamos y te pagan por tus servicios obviamente que está bien porque lo vamos a ver más adelante a Babi Chocopar hablando básicamente de lo mismo pero tenemos también a Cocosili que es otra de las personas que se pronunció a favor del aliexpósito él dice que no la conoció bien porque la ve solamente una vez en una entrevista pero que ya se da cuenta de que lado de la vereda está mira Lali es un ser angelado yo no la conozco la he visto una sola vez que le hice una nota pero me parece un ser angelado amado por la gente y que creo que su expresión ha sido absolutamente atinada no agresiva no es que pasó ahora Lali pasó la clandestinidad y está militando en el PC ¿entendés? digo como era en otras épocas estoy hablando entonces me parece un exceso me parece que los que tienen que tener la templanza esencialmente son quienes nos conducen Cocosili y una opinión que va como de la mano con el común denominador de loco sos presidente date cuenta donde estás ubicado porque no sos panelista porque alguno que otro dijo que era un presidente panelista hoy y vamos a revelarlo al final de la columna es un lugar en donde creo que desde que arrancó la vuelta a la democracia no vimos jamás a un presidente ni siquiera antes tampoco creo ponerse al nivel de discutir como si fuese un panelista de televisión siendo que tiene la máxima responsabilidad de ser presidente y que tomó un fragmento de la entrevista que le hicieron los tres mosqueteros el otro día en La Nación Más y decía esta cuenta volvió el Miley de intratables y hay un error de concepción enorme porque ya no es un showman un tiempo que va a los medios a hacerte divertir que tiene que provocar claro es el presidente de la nación es jefe de las fuerzas armadas es un jefe de Estado es otra cosa eso parece que no lo entiende aparte no es consciente de lo que significa eso quizás no es consciente pero la gente quizás tampoco es consciente inclusive la gente que votó a Miley la verdad no lo sé porque obviamente no lo voté pero parece que hay como esa búsqueda de que Miley vuelva a ser el que fue cuando logró alcanzar ese nivel de reconocimiento en la televisión y es un mensaje peligroso porque el discurso de odio es muy difícil de desinstalar una vez que Miley apunta contra Lali Espósito y llámese Lali Espósito porque fue ella con la que se la agarró podría haber sido cualquiera es muy peligroso todo lo que viene atrás todo el odio que trasvasa por así decirlo a otra persona que cuando la ve a Lali en la calle capaz que ojalá no tenga una reacción que no sea de todo feliz y los atacan también y todo eso pero bueno eso es un poco el mensaje también que dejó Beto Casella que fue otra de las personas que se manifestó sobre lo que pasó con Lali y obviamente se puso al lado del artista mira lo voy a ver de qué lado voy a estar de una persona que labura que hace feliz a la gente que nunca se metió con nadie ni se mete con nadie que da laburo ya hace rato y que la verdad que no que yo sepa no agredió no agredió a nadie emitió su opinión claramente estoy en la línea de lo que pensamos que es desmesurada la pelea ni siquiera es pelea porque digamos no pero yo no sé si hay muchos casos donde hay un presidente mirá que yo que sé Putin es un loco de la guerra en Estados Unidos le hemos tenido a Trump pero de perseguir a un artista porque esto ya es está al punto de la difamación todo el tiempo y la verdad que me parece que el presidente no sé si tiene idea de la persecución de gente que lo sigue a él que genera esto en las redes en la calle este a mí bueno por supuesto que como muchísima gente de bien estoy a muerte con Lali hasta el final de los tiempos hasta acá todos los mensajes de gente que esperábamos que se pronuncie a favor de Lali porque más o menos uno sabe por dónde va su ideología y por dónde van los valores de cada uno y ahí empieza a venir la sorpresa o las sorpresas del día porque más de uno que abiertamente hablan a favor de Milley o en contra del gobierno anterior también se pronunciaron como che loco me parece que me anda fuera el taco a Javier Milley este es el caso de Eduardo Feynman Eduardo Feynman salió a hablar hablando de los qué pasó con los caniles que habían hecho en Olivo nunca más habló de los perros me parece que hay otros temas no sé porque me hiciste acordar la verdad que perdimos a Balcarce también el perro de la presidencia de Macri son malos cuidando animales es como todo muy gracioso pero dejaron de hablar de los caniles porque empezaron a hablar que Alberto no se llevó a Dila en España cambiaron todo el discurso porque profe dijo Eduardo Feynman y vos pensaste inmediatamente en las mascotas de Milley me acordé de las mascotas de Milley y me extrañó que hayan ido a la rosada si ahora le prepararon los caniles van a ir a hacerle la nota al libro y se fuera de Trebuch y todo eso no, no, no profe, no son gente periodistas independientes gente que puede caminar periodistas independientes que nadie lo juzga esos son los hijitos de dos patas hijitos de dos patas no, no, bueno acá tenemos a Eduardo Feynman que es uno de los periodistas que trabaja en el mismo medio donde fueron los tres que querían entrevistar a Javi Milley que así se pronunció obviamente de la manera más sutil que pudo para no quedar tan en contra de su amo o su presidente perdón esto fue lo que dijo Eduardo Feynman en el bus me parece el presidente meterse con un artista no importa se llama Lali Espósito o como sea me parece que se baja el precio él mismo me parece que las peleas que tiene que dar el presidente hoy por hoy en la República Argentina es contra las mafias ¿no? qué sé yo los Moyano la Cristina Kirchner los Máximo Kirchner me parece que no está el presidente para eso las mafias él no podía el profe Romero Franco Formoso las mafias Cristian Ciminelli que se hace pasar por un administrativo tenía miedo que diga Mañeto pero después digo no tiene el micrófono muy individualizada la mafia obviamente que bueno no se salió de su libreto pero le dejó en claro al presidente que no le gustó nada que se meta con el dipósito ¿qué está haciendo boludeces? la verdad que ni Pablo Moyano ni Cristina nadie persiguen a los artistas ni difaman ni hicieron nunca nada de eso totalmente nunca pasó la verdad esto nunca pasó por eso es algo inédito y es algo que nos mantiene en vilo todos los días porque mi ley tuitea absolutamente todos los días y hoy hasta likeó un tuit en contra de María Becerra porque María salió a bancarla a Lali pero bueno seguramente la semana que viene tengamos novedades al respecto porque esto nada nos sorprende la cuestión es que también Mavi Echecopal salió a hablar sobre el tema muy bien Mavi y se puso del lado de Lali básicamente por la sencilla razón de que es un artista y que le pagan por su servicio no importa quién pero ella está dando el servicio por el que le están pagando mirá ¿Ustedes me contratan para hacer un unipersonal y me lo garpan? yo voy y en total yo no voy a decir nunca haría un unipersonal y diría qué buena que Cristina Kirchner pero yo hago mi espectáculo y si me contratan igual que Fátima Flores es una actriz la contratan laburamos de esto no tenemos tendencias políticas por lo menos yo no tenemos tendencias políticas creo que no hace falta ¿no? no, pero vos sabés que hay otro aspecto que a mí me parece interesante que es en realidad ir a ver a Lali Lali es una artista muy popular y muy querida no importa Lali ahora porque pero la gente tiene derecho ir a verla también y a veces no tiene 80 lucas 200 lucas para comprar una entrada 50 lucas no sé cuánto sale exacto no tengo idea y me parece que eso es lo que a veces hace el Estado tratar de acercar así como acerca otro servicio acerca también la cultura el arte el espectáculo y además genera a partir de eso también riqueza para el país enriqueza de la gente bueno pero no viene de ahora igual los recitales públicos vienen de hace mil años y bueno yo justamente que soy fanático de Rodrigo me acuerdo que en el año 2000 dio un recital en Mar del Plata para casi 150 mil personas y fue parte de la provincia de Buenos Aires digamos no es algo de hoy y no está mal que los artistas cobren no está mal que se expresen también que digan que es peligroso que es triste o que digan lo que les parezca sobre política porque son personas independientes y me parece que el libertario Javier Milei el presidente no está siendo muy condescendiente con eso del respeto irrestricto a la propiedad del prójimo y bla pero hay una sola persona ¿uno solo? sí una sola persona que fue muy consecuente que fue muy consecuente con Javier Milei ¿quién será? y dijo que hay muchos ahí hay muchos para yo no sé dijo que Lali Espósito básicamente fue una prepotente y una irrespetuosa ¿qué? solamente por decir lo que piensa lo invitó a un recital además les doy tres chances para que adivinen a ver Luis Majul a mí no vos es que no me cuesta mucho pensar quién puede estar en esa situación bueno pero hay uno que recién entró a la nación más y que bueno tiene que hacer todo el laburo fino para que lo quieran un poquito más ¿quién no va a ser? ¿quién va a ser si no? que otro que Esteban Tribus podrían saber cuál es su opinión entre esta disputa que se armó entre el presidente y Lali Espósito no me parece un tema central del país pero sí es el tema central de la conversación claro ¿saben por qué creo que es el tema central de la conversación? porque hay mucho para observar para opinar personas conocidas un artista recontra recontra popular y demás a mí no me gusta eso ¿sabes qué? si te gusta el durano bancate la pelusa y si no bancátelas a mí no me gusta sí me pareció absolutamente fuera de lugar soberbio y autoritario lo de Lali Espósito me pareció absolutamente fuera de lugar venía bien venía bien me pareció soberbio autoritario lo de Javier Milley lo de Milley claro lo de Lali Espósito para mí en la cabeza estaba diciéndolo todo convencido que iba a hablar sobre Milley y dijo no no parás mi jefe perdón digo es el presidente perdón digo es el que está en la nación más que difícil hacer un ranking y bueno ahí está la consecuencia es el más chupa Milley de todo es difícil increíble muchísimas gracias Franco buenas vacaciones muchas gracias nosotros vos no te vas conmigo gracias en un ratito les contamos pero yo me voy de vacaciones no no ahora ¿sabes a dónde vamos? vamos a hablar de educación porque estamos en momentos la verdad importantísimos para definir qué es lo que va a suceder con las clases qué va a pasar con las condiciones en las que los pibes estudian los docentes laburan qué va a pasar con su salario qué va a pasar con un montón de fondos que afectan a todas las provincias y que van a permitir que los hijos de ustedes los primos los amigos los hermanos puedan seguir estudiando la verdad un conflicto en puertas muy importante vamos a charlar con Sonia Aleso vamos a charlar con Sonia Aleso pero primero este informe mira hemos tenido conversaciones informales cuando este gobierno asumió donde se comprometieron a convocar a Paricaria hasta ahora y faltando muy pocos días para el inicio del sitio electivo no hemos sido convocados porque para nosotros no es un servicio esencial es un derecho esencial lo que quieren es cuando vuelva a volar a una escuela como pasó acá y está la ex gobernadora Vidal por ahí cuando murieron Sandra y Rubén que la docencia no pueda salir a protestar por eso quieren declarar los servicios esencial no para darle presupuesto no para mejorar la infraestructura no para que haya mejores salarios docentes solamente les interesa que ante hechos producto de sus políticas educativas no se pueda salir a protestar porque si aún hay educación pública en este país es por la lucha docente que quería dar vouchers y que cada uno eligiera la escuela a la que iba a ir si esa propuesta que fue el financiamiento de la demanda fue cancelada por el mismo porque le empezó a dar mal impulsiones y no para dar mal las impuestas entonces tuvo que desvestir la página popularmente paritaria docente nacional que en realidad todos sabemos que no es tal no existe la paritaria docente nacional se está evaluando aún no hay ninguna definición al respecto recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores por lo tanto cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores depositó el FONIR y el Fondo Compensador a las provincias aquí nosotros después le vamos a entregar un material que tiene que ver con los fondos que la nación no depositó a todas las provincias de Argentina vinculados al Fondo Nacional de Incentivo Docente y al Fondo Compensador de Desigualdades Salariales estos fondos son fondos creados por dos leyes la primera que es la del FONIR es del 1998 gobierno de de la Rúa la segunda es del 2006 gobierno de Néstor Kirchner estos fondos no fueron enviados a las jurisdicciones y tampoco como pueden ver aquí se envió lo de comedor y copa de leche seguimos en vivo en Argentina política vamos a conversar con Sonia Aleso secretaria general del CETERA que está en comunicación con nosotros Sonia muy buenas noches acá Carla Pelliza y el profe Romero te saludan ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo están? muy bien 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 bueno contanos un poco en qué situación estamos porque la verdad es que en las últimas horas desde el gobierno se mandaron mensajes contradictorios por todos lados pero en definitiva no sé cuál es la conclusión que sacás vos de cuál es el camino que se va a tomar pareciera que es la confrontación en principio pero contanos vos mira la verdad que es bastante desconcertante porque para hacer una una historia una cronología digamos el gobierno cuando asumió nos convocó a una reunión con el secretario de educación nosotros planteamos las demandas planteamos los temas que estaban pendientes planteamos lo que lo que es la paritaria se comprometieron a convocar en ningún momento se puso en duda la discontinuidad del incentivo del fondo compensador y de los otros fondos que están previstos por ley luego a principios de febrero después de la ley ómnibus empieza a circular esto tomamos conocimiento de parte de nuestros compañeros de todas las provincias que nos habían enviado los fondos del FONIL del fondo compensador del fondo de cooperadoras escolares de la quinta hora es decir un montón de partidas nacionales que están asignadas por ley o por convenios del consejo federal que debían ser abonadas a las jurisdicciones fue simultáneamente a que también se retirara el fondo del transporte a las provincias cuando esto sucedió nosotros empezamos a averiguar y a preguntar por qué no se había enviado estos fondos porque claramente además esto es salario para los trabajadores con lo cual si estos fondos no se envían los trabajadores y trabajadoras docentes cobran menos ahí nos dicen que lo van a enviar nosotros enviamos una carta documento tanto al ministro Caputo como a la ministra Petovelo como al secretario de educación intimando el envío de estos fondos porque estos fondos además están en el presupuesto ustedes saben que estamos con el presupuesto 2023 prorrogado y estos fondos estaban presupuestados por tanto debían ser enviados y aparece todo esto que de alguna manera vos mencionas Carla que tiene que ver con que hubo versiones de que había paritaria de que no había paritaria de que los fondos se mandaban de que los fondos no se mandaban hasta el día de hoy esos fondos no se enviaron a las provincias este mes los gobiernos provinciales la mayoría no todos lo pagaron con fondos propios pero ya alertaron que el próximo mes no lo van a poder pagar el FONI del fondo compensador que de no pagarse significa una rebaja salarial y en el medio en estos también últimos días o sea una comedia de enredos el tema de que por un lado dicen que nos van a convocar a paritaria que debería haber sido la semana pasada luego que no nos van a convocar ayer una versión de medios de algunos medios gráficos de que iban a convocar luego una versión de que no iban a convocar hoy una nueva versión de que van a convocar nosotros a hoy a esta hora siendo viernes a la noche no tenemos una convocatoria formal que es como se convoca la paritaria una convocatoria por escrito formal a cada uno de los gremios docentes que somos parte de la paritaria nacional docente estamos esperando eso me sorprende mucho el ruido que hay en el sentido de las distintas versiones y distintos actores que intervienen y versiones permanentes o hace un ratito también circuló una versión de que iba a haber un DNU sobre el tema de la esencialidad que es directamente prohibir el derecho de huelga bueno nosotros presentamos una medida cautelar contra el decreto 70 del 2023 que prohibía el derecho de huelga y la justicia nos otorgó la razón entonces tampoco entiendo esto de esta versión porque o sea surgen versiones por las redes pero no cuestiones formales que se concreten es como si hubiera un gobierno virtual donde las cuestiones materiales concretas del gobierno de cualquier gobierno que son por sus actos no aparecen entonces realmente la gente termina discutiendo en las redes cuestiones que no saben si fueron de ayer de antes de ayer me llama la atención eso que planteas porque hay un desorden absoluto y uno pensaría que por lo menos hay una palabra el secretario de educación aunque sea una voz autorizada que baja un poco de racionalidad y por lo menos se comunica con ustedes y les dice bueno no mira esto que está circulando es falso aquello que sí aquello es verdadero lo de la paritaria lo vamos a ver está en análisis pero ni siquiera existe ese enlace con el gobierno para darles un marco de cierta previsibilidad a ustedes no el secretario de educación lo que nos dijo nosotros es que iba a haber paritaria y que iba a haber convocatoria claro y lo que pasa es que después surgen todos estos rumores o incluso textuales del presidente en una nota que digo en la calle o de adorno el vocero y el presidente hablaron del tema claro bueno no es que está hablando un periodista entonces realmente bueno a veces uno termina pensando que es humo para distraer para no ocuparse de las cosas verdaderamente importantes porque las cosas verdaderamente importantes son no se envían estos fondos a las provincias el próximo mes los maestros de la Argentina van a cobrar menos y el gobierno nacional va a incumplir por primera vez desde la creación de estos fondos por ley porque no es un decreto no es una resolución son dos leyes por primera vez en la historia incumplir en estas leyes me parece eso sí me parece claro más allá de lo que dicen lo que dicen de lo que se dice en las redes lo que dijo el vocero incluso lo que dijo el presidente acá todavía no está la paritaria no no tienen fecha de la paritaria y las clases empiezan el día 23 muchas provincias claro y y lo segundo es el tema del envío de fondos eso pareciera que eso ya es un hecho o sea ya no lo enviaron no para hablar de digamos no de dime si directo sino de temas factuales que pasó y que no pasó lo que pasó concretamente es lo que vos decís profe no 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 se enviaron los fondos lo pusieron las provincias los gobernadores ya advirtieron públicamente los ministros de educación presentaron notas al secretario de educación firmada por todas las provincias los gobernadores ya advirtieron en sus provincias y en los sindicatos docentes que esos fondos este mes no lo van a poder pagar si el gobierno no los envía yo además creo acá que hay una cuestión legal en el medio si esto se termina concretando es decir si este mes esos fondos no se envían se puede accionar judicialmente porque hay un incumplimiento de dos normas legales que tienen que ver con el FONID y con el Fondo Compensador ¿y esa acción judicial que la tienen que hacer las provincias o la pueden hacer ustedes desde el CETERA? en el caso del Fondo Compensador es responsabilidad de las provincias en el caso del FONID nosotros nosotros ya cursamos la carta documento el primer paso ya lo hicimos con lo que te decía que es cursar una carta documento para que se nos conteste qué pasa con estos fondos eso en función de lo que pase creo que en estos en estos días de acá a que se liquiden estas partidas o no se liquiden se puede accionar en forma en forma legal y después está el segundo tema que ustedes planteaban que es la convocatoria paritaria la verdad es esta nosotros venimos insistiendo nosotros nos reunimos con las autoridades de educación en una reunión formal cuando el gobierno asumió donde te decía planteamos todos los temas de la paritaria los temas pendientes las preocupaciones que teníamos y todo lo demás en ninguna en ningún momento de esa reunión se nos informó que estos fondos nos iban a enviar y es más se manifestó que iban a continuar y por el otro lado también la paritaria así que nosotros esperamos y exigimos la convocatoria paritaria lo hemos hecho por escrito lo hemos hecho en forma verbal hemos hecho una conferencia de prensa la semana que viene nosotros el día 22 de febrero porque las clases empiezan el lunes 26 en la mayoría de las provincias y en otras los primeros días de marzo tenemos congreso etcétera donde se va a definir qué va a pasar en caso de no ser convocados o en caso de no tener ninguna propuesta y ahí cuáles son las opciones además del paro qué otra acción se puede hacer o es el paro general la única opción no me parece que eso lo vamos a discutir en el congreso no por los medios ni antes eso se va a discutir en el congreso etcétera en función de lo que suceda el día 22 cuando termine el congreso y en función de lo que pase en esta semana nosotros informaríamos lo que resolvimos en todo el país porque el congreso etcétera está integrado por los sindicatos docentes etcétera de todo el país que llevan los mandatos a ese congreso la otra cuestión que me gustaría dejar en claro es que hay otros fondos que son fundamentales para la educación que tampoco se enviaron y que también están en el presupuesto que es el fondo de comedor y copa de leche que pone Nación como de alguna manera complemento de los fondos que ponen en las provincias para la asistencia a los comedores escolares es un fondo fundamental más en este momento que tenemos más chicos inscriptos en los comedores a partir de febrero ya veíamos un problema en diciembre por la situación social y se va a grabar en febrero estos fondos se ejecutaron en cero no se envió un solo peso y después hay fondos que tienen que ver con programas educativos como la quinta hora o la extensión horaria que son fondos nacionales que si no se envían también los maestros van a cobrar menos y va a haber maestros que se queden sin trabajo entonces hay una serie de temas muy conflictivos que no son solo salariales también está el tema de las obras estaban en construcción algunas por terminar otras por la mitad y otras comenzándose de construcción de escuelas jardines de infantes escuelas primarias aulas escuelas técnicas escuelas secundarias que la obra pública está paralizada por tanto están paralizadas esas escuelas Sonia ¿qué tema? porque en general viste que la derecha está todo el día con el derecho levantado hablando de la institucionalidad del respeto a las leyes la importancia de la educación ahora cuando les toca gobernar nos encontramos con esto el panorama que acabas de describir es devastador o sea no les importa la educación para nada y vamos a una situación donde es muy probable que no empiecen las clases que nuevamente empiece la disolución de la Argentina porque cada provincia desarregle como pueda no llega no llega dinero dinero para la copa de leche de los pibes que muchas veces es muy importante que coman antes porque si no están con dificultades para el aprendizaje ese es el panorama que tenemos por delante yo no sé cómo viene la discusión porque además no solo no solo pasa eso con los docentes sino estoy pensando en la comunidad educativa en general o sea los pibes se van a quedar sin educación y seguramente porque los gobiernos de derecha suelen hacer eso van a acusar a los docentes de que no empiezan las clases o de que falta copa de leche o que no hay va a pasar eso cómo lo estás viendo vos cómo lo estás viendo Cetera Sonia sí yo pienso algo parecido a lo que vos estás diciendo lo que nosotros pensamos por lo menos los que estábamos en la escuela en los 90 la verdad que para nosotros es un déjà vu porque es muy parecido a lo que nosotros vivimos en la escuela de ahí surgió la carpa blanca la carpa blanca no surgió porque le pagaban un poco a los maestros la carpa blanca surgió porque los gobiernos provinciales no podían pagarle los sueldos a los maestros mucha gente no conoce la historia conoce la simbología o no sé por ahí la épica pero no sabe cómo vivíamos nosotros esos días en la escuela en la escuela nosotros teníamos maestros me ha pasado en forma personal además compañeras y compañeros que no llegábamos a fin de mes que no nos alcanzaba para pagar el alquiler que despedían al marido o al compañero de una maestra y entonces el único sueldo era el de la maestra que a la noche no te alcanzaba para cenar eso vivimos en los 90 nosotros pero además en el medio nuestros pibes que estaban peor que nosotras porque nosotras a lo mejor galgueábamos pero pero los pibes estaban muertos de hambre en la escuela en esos momentos yo lo digo por toda esta insistencia de golpear que tiene la derecha a la docencia y a los sindicatos docentes los que estuvieron ahí presentes fueron los maestros el estado no estaba presente es más estaba hambreando o reprimiendo ¿no? no nos olvidemos como terminó en el 2001 y me parece que la sociedad más allá de este discurso de odio y de esta prédica incesante de la derecha la sociedad sigue reconociendo en la escuela pública en los maestros un lugar de escucha de pertenencia de abrazo de abrigo pasó la semana pasada con este joven que robando cables en Rosario que es mi ciudad se quemó y frente a todos los discursos de odio que hubo en las redes y en los medios la única voz que interrumpió eso fue la de una maestra y a mí eso me llena de orgullo porque eso es lo que conozco la escuela aparte conozco el barrio la he recorrido sé cómo es ese barrio y sé el sufrimiento de la gente en este momento y me parece que que ahí siempre hay una maestra que va a interrumpir el dolor y la deshumanización y la y la violencia entonces creo que estamos en un escenario similar que hay que ser muy pacientes que hay que argumentar mucho que hay que explicar mucho que hay que juntarse con otros que nosotros estamos haciendo reuniones con organizaciones sociales que también están padeciendo lo que nosotros porque tampoco le están mandando las partidas de los comedores comunitarios y junto con las escuelas somos los que estamos ahí en cada uno de los barrios en cada uno de las ciudades de la Argentina estamos hablando con los otros sindicatos de la CGT y de las 2CTA estamos hablando con los universitarios así que me parece que lo que lo que tenemos que hacer es con muchísima templanza con muchísima paciencia explicar porque la gente ya lo está sufriendo cualquiera que camina por la calle yo voy al súper voy al almacén a la verdulería vivo como todo el mundo uno ve lo que está pasando en mi barrio están cerrando negocios permanentemente ahora que no sé que te escucho Sonia bueno y la verdad que también conozco y respeto muchísimo la trayectoria de la lucha docente la tarea docente en general y también la tarea de la organización docente que defiende esos derechos que pelea por una mejor educación etcétera y me parece muy curioso como como los eligen de blanco también digo porque todo eso que decís uno dice bueno la mayor parte de la sociedad evidentemente sabe lo que hace un docente sabe lo que significa un comedor en una escuela sabe la tarea que hace que hizo y que hará un docente un maestro una maestra y y como gran parte de de la sociedad aplaude el ataque a los docentes etcétera y como y como dirige el gobierno también el ataque hacia la organización docente como la derecha ataca a la organización no no es casual o sea te atacan a vos a Robia bueno a toda la dirigencia gremial no si yo igual creo que eso es la usina de eso es Cava es Capital no lo ves en otros lados no ese nivel de violencia no yo por ser de una provincia yo fui dirigente de mi sindicato provincial y el germen de eso son los medios de Capital y la gran pauta ¿no? y como la derecha desde hace muchos años viene sistemáticamente con determinados objetivos un objetivo es demoler a los que luchan y no se arrodillan porque a los otros los compran entonces los organismos entonces los sindicatos docentes ese no es un problema solo de Argentina pasa en América Latina en América Latina si vos mirás nosotros estamos en la Internacional de la Educación y la Internacional de la Educación para América Latina que la preside Hugo Yasky y los sindicatos docentes son el blanco de las políticas de la derecha siempre ¿por qué? bueno porque son sindicatos incluso hay documentos del Banco Mundial diciendo que las reformas educativas neoliberales no entraron a América Latina por culpa de los sindicatos docentes o sea hay documentos escritos evaluando el obstáculo que nosotros significamos entonces cuando mucha gente compra el discurso ese en realidad hay que decirle que significamos un peligro o una barrera de contención para la liquidación de la escuela pública y la destrucción ¿qué es lo que hicieron con los trenes? ¿qué es lo que hicieron con Entel? ¿qué es lo que quieren volver a hacer con los con Aerolíneas Argentinas con ARSAT con el CONICET con la ciencia y la tecnología con los artistas es destruir de alguna manera el alma de un pueblo este capital simbólico que todos nosotros tenemos que tiene que ver con el Estado porque yo siempre repito una frase que a mí me encanta de Lula que es que el Estado al Estado lo necesitan los pobres los ricos no necesitan de Estado y eso es así entonces si hay gremios que bajan los brazos si hay organizaciones que se rinden si hay organizaciones que puedan ser cooptadas para la derecha es un gran negocio ¿no? en nuestro caso por la privatización y mercantilización de la educación que hoy es un gran negocio en el mundo las grandes empresas Pearson y muchísimas de esas nosotros tenemos si quieren algún día y hay específicas solo de educación que son las que venden las pruebas PISA son las que primero te venden las pruebas PISA te dicen que te va mal y después te venden la solución y te venden el libro para la solución nosotros tenemos solo eso claro y eso lo hacen en el mundo no es que pasa acá en Argentina eso es un fenómeno nacional nosotros porque uno está inmerso en esta realidad cuando uno está en la internacional mundial y ve lo que pasa en cada país del mundo se da cuenta que todo tiene que ver con todo y que estas cosas pasan en todo el mundo pasan en la iglesia vos no sé si tuviste la oportunidad de ver un tweet que hoy publicó Victoria Villarreal vicepresidenta de la nación respondiéndole a Javier Milley en esta en esta ola de hablar de la cultura de cómo y cita a Gramsci el socialismo se quiere meter en la cabeza de todos nosotros mediante la cultura y Villarreal dice el adoctrinamiento en la educación viola los derechos de los niños y adolescentes protegidos por la convención sobre derechos del niño ratificada por la Argentina en el 90 y con rango constitucional desde el 94 ningún adulto puede utilizar su posición de superioridad como docente para influir a adoctrinar o ideologizar menores de edad y esta es una de las problemáticas que han sido responsables de que tantos jóvenes crean que violar la ley es un derecho no sé cómo llegó a construir ese párrafo la verdad que es medio una ensalada donde mezcla todo con todo pero es fuerte lo que está planteando vicepresidenta de la nación no primero una reivindicación a Gramsci que yo todavía quiero saber si si mi ley lo leyó si lo sacó de Google y plagió algo porque yo no lo puedo creer porque digamos un pensador de la dimensión de Gramsci con las categorías que Gramsci de alguna manera usa para hacernos pensar con la vida que Gramsci tuvo en su pelea con el fascismo con la cárcel que padeció y con lo que escribió en la cárcel encarcelado por el fascismo la verdad primero una disculpa pública Gramsci no merecíamos que un presidente de la Argentina diga esta barbaridad a vergüenza y después lo de lo de Villarruel uno se pregunta primero ¿cómo y por qué? o sea ¿cómo llegó? ¿para qué? ¿y para qué dice esto? porque eso para una dirigente política y sobre todo como Victoria Villarruel el presidente del Senado etcétera ella dice eso porque quiere hacer algo para adelante sino para qué lo va a decir lo que pasa que a mí me parece que digamos el otro día discutía con algunos compañeros nosotros tenemos que olvidarnos porque todo el mundo está mirando lo que tuitean mientras tanto te están metiendo un elefante y un ajuste feroz y mientras tanto el DNU está vigente o sea a mí me parece que este que este gobierno que es como una gran cartelera de tuiteros es un gobierno de tuiteros porque si uno piensa cuando trabajan uno se sorprende porque aparte se contestan entre ellos se felicitan es una cosa insólita yo hoy vi uno que era vamos Caputo vamos Toto es un de amigos que fueron a jugar un partido y se alientan pero los que trabajan son los abogados de las corporaciones Sonia para qué él lo firma el vocero el vocero presidencial tiró Caputo 2031 no 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 están en un cumpleaños es una cosa de loco entonces es una cosa que uno realmente digamos en un momento se ríe y en un momento tiembla porque un país está en manos de esto las fuerzas armadas están en manos de esta gente la soberanía está en manos de esta gente me parece verdaderamente inusitado yo no sé cómo llegamos a esto hay veces que se pregunta necesitaríamos saber necesitaríamos saber Sonia ahí tenemos un tema hay que debatir hace un rato estábamos hablando con Nico Terechuga también porque la verdad es que Emilei llegó con el voto de la gente o sea y en dos años construyó algo de la nada y algo lo tiene que explicar todas las lecturas son válidas ahora él llegó y tenemos que pensar hay un montón de cosas nuestras seguramente que debatir eso es indiscutible pero yo igual creo igual creo que hay un malestar social yo lo veo todos los días está bien yo vivo en una ciudad donde hay muchos obreros y fábricas en una ciudad que tiene un componente digamos de un gran cordón industrial donde cuando la producción industrial cae se nota enseguida es muy grave y se nota enseguida o sea en las fábricas del cordón ya están diciendo que en marzo las producciones pagan la producción entonces digamos hay una una cuestión de de un malestar social muy grande porque una cosa es ganar las elecciones con toda la legitimidad y otra es la legitimidad del ejercicio de la función pública y a mí me parece que en ese sentido hay una gran irresponsabilidad y por el otro lado a mí me parece que además hay una gran crueldad porque una de las cosas que a mí me sorprenden es la crueldad de esta gente es como al dolor al sufrimiento a la persona que no puede pagar la SUBE al que pierde el trabajo al que hacía changas y ya no lo puede hacer al albañil que tenía trabajo gracias a la obra pública ahora tiene que ver cómo hace la familia el comedor el comedor popular agarrar un platito de una comida caliente algo no le importa claro pero en los comedores no estamos teniendo comida entonces pero no les importa son 60 días es un claro por eso te digo digamos son 60 días nada más y me parece que en ese sentido bueno lo que decía antes juntarse con otros organizarse poder explicar poder pensar también por supuesto porque esto es un fenómeno es un fenómeno nuevo que me parece que sorprende yo hoy lo escuchaba a mi ley hablando del 20-25 y digo no sabemos si la semana que viene vamos a tener paritaria y y el presidente está pensando en las elecciones del 20-25 no sabemos si los pibes van a tener comida en el inicio del ciclo electivo entonces bueno es una cuestión verdaderamente que en algún sentido es desesperanzadora ahora también a mí me parece y esto para que no sea tan escéptica mi posición el 24 de enero en el paro nacional a muy poco tiempo de ganado mi ley se construyó a partir de las multisectoriales que siguen activas en todas las provincias y reuniéndose una gran fuerza en la calle y yo creo que eso es lo que hay que hacer fue muy importante eso a veces nos cuesta dimensionar porque claro estamos viviendo en el día a día cotidiano pero la verdad que la manera que se construyó ese paro lo poliforme o sea había distintos espacios que se aunaron el hecho de que los organismos de derechos humanos organizaciones sociales los gremios de las distintas organizaciones gremiales etcétera fue muy importante fue un hito está bien eso es el camino y ahora viene el 24 de marzo también y el 8 de marzo y el 8 de marzo tienen que esperar a las mujeres yo creo que va a ser también muy contundente en todo el país el 8 de marzo y creo que va a ser muy contundente el 24 de marzo las dos fechas son dos fechas muy fuertes hay un ataque especial a las mujeres creo que es también una característica de este gobierno el machismo y la misoginia el ataque a Lali atrás está también eso el ataque a Lali porque es mujer también porque Peteco habló Dillon también habló dijeron cosas más fuertes incluso pero de ellos no hablan hablan de una mujer de una piba hay en ese grupo hay una cuestión una característica de machismo y misoginia muy grande y te digo a mi me decían para mi esperanza los compañeros de Brasil del sindicato nuestro de Brasil que se llama CNT ellos cuando dieron el paro y la movilización nuestra del 24-1 ellos estaban impresionados porque decían que la rapidez con la que el pueblo argentino reacciona que ellos para construir una movilización así contra Bolsonaro les llevó muchísimo más tiempo y esto también habla de nuestro pueblo de cómo se construyen hubo cacerolazo y bocinazo el día que presentó el decreto que creo que todavía era diciembre la gente salió a la calle no solo en la ciudad de Buenos Aires frente al Congreso sino en todo el país también bocinazo y cacerolazo salió la gente y estuvo varios días etcétera eso desemboca también me parece acelera lo del 24 de enero y hay como ahí hay un camino me parece interesante reivindicarlo entenderlo y pensar pero además hay causas vos lo mencionabas Sonia no sé cómo se avanzó hacia eso pero que todos los ministros de educación de todo el país independientemente del signo político que tengan firmen un mismo comunicado por los recursos no es algo digamos de todos los días no pasaba hace años que no pasa eso yo creo que mira no recuerdo desde que estuve en el sindicato no tengo recuerdo que se haya compartido un documento Sí y eso es importante yo creo que no sé como la ves porque estás más en el cotidiano de todo esto pero pareciera como que va a haber conflictos así sectoriales pero que van a encontrar mucha horizontalidad no va a importar cómo es que llegan cada uno al lugar que está ocupando sino la respuesta que le tienen que dar a la gente que la eligió desde los representantes sindicales hasta los intendentes pasando por los gobernadores hay mucho ahí de el primer responsable voy a ser yo más allá de construir que el gobierno nacional tiene una cuota de responsabilidad altísima es el que decide no mandar los fondos a fin de cuentas Sí pero se están dando fenómenos muy particulares yo también lo vi que me llamó mucho la atención cuando se trató la ley ómnibus en el congreso nosotros fuimos por supuesto fuimos a hablar con todos los bloques por nuestra posición con respecto al DNU planteando cuestiones que tenían que ver con con educación con cultura con conectar igualdad y con y con educar con el tema de las empresas de las empresas estatales de la defensa del patrimonio nacional y pedimos audiencia con todas las bancadas y a mí me sorprendió mucho yo visito mucho a legisladores porque hay cuestiones que en la educación tienen que ver con lo legislativo o sea que nosotros no es que nunca pisamos la cámara y tenemos frecuencia de ir a hablar con distintas bancadas y me sorprendió mucho esas semanas previas al tratamiento de la ley ómnibus la cantidad de sectores de todo el país que iban a hablar con distintas bancadas metalúrgicos industriales pymes sectores de discapacidad sectores de la cultura sectores de la ciencia sectores o sea una gran movilización además hablando mucho y pidiéndole entrevista a los distintos bloques que me parece también un tema nuevo en ese sentido yo hacía rato que no veía en la lo han destacado bastante poco yo creo que falta Mario Weinfeld para escribir ¿no? es extraño Mario ¿verdad? Horacio González para pensar esta etapa pero pero me parece un tema que se señaló poco y que era realmente en los pasillos yo estaba en una yo un día tenía como tres comisiones tres reuniones que después nos dividimos con las compañías etcétera porque en una estaban las mujeres por el tema de los temas de género en otra por el tema de las reformas previsionales que nosotros también nos afecta y en otra por la educación después nosotros nos dividimos pero digamos había aparte de esos salones estaban los molineros estaban los tabacaleros estaban los empresarios pymes metalúrgicos estaban otros sindicatos estaban los bancarios del Banco Nación era una fue una cosa muy interesante como como movimiento social que también frenó muchas cuestiones del DNU porque viste que se habla mucho de la rosca política superestructural con respecto a lo del DNU pero me parece que hay poca gente que leyó lo que había abajo también porque a los legisladores la fue a ver gente damnificada de mil distintas maneras por la ley ómnibus y eso tuvo un impacto porque ningún legislador si van 50 organizaciones de su provincia golpearle la puerta y decirle no se puede hacer distraído claro no es fácil y Sonia vuelve a la provincia claro hablando de esto que mencionas de diputados recién acaba de tuitear Axel Kicillof y es una información también que se empezó a difundir hace un ratito que diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley que fue elaborado por Axel junto a Máximo Kirchner para proteger el Fondo Nacional de Incentivo Docente para que el salario de los maestros no se vea afectado por las medidas del gobierno ¿qué sabemos de esto? no, sí, lo leí lo leí lo leí antes de que lo presentaran sí está muy bien el proyecto ¿qué apunta? está muy bien a hacer permanente el FONID y que no estemos dependiendo de la voluntad de una persona que decida o no pagarla hay cuatro proyectos hay uno de Margarita Stolviser todo está en el mismo sentido y hay uno del diputado de la PAN para Uchenberger y hay otro más que no recuerdo quién es el autor pero me parece muy importante muy importante porque este que presentaron Axel y Máximo tiene y lo firma Hugo Yasky también tiene de alguna manera una historia unos fundamentos muy importantes con respecto a cómo surgieron estos fondos y por qué son importantes está muy bien fundamentado y creo que hay que encontrar una inteligencia común para garantizar estos fondos a todas las provincias porque yo le decía el otro día a un periodista que discuten sobre estos temas y todo lo demás en realidad no están perjudicando a los gobernadores con esto están perjudicando a los a los docentes a los pibes no están perjudicando dicen vamos contra la casta vamos contra los gobernadores el colectivo lo pago yo el colectivo en Rosario costaba 200 pesos y lo voy a terminar pagando mil ¿quién lo paga? el gobernador no, la verdad no lo paga ya no va en auto yo lo pago mi hija lo paga los los pibes de la escuela los maestros pagando y en el caso del FUNIR es igual ¿quiénes van a cobrar menos? los maestros van a cobrar menos yo les sacaba la cuenta el otro día en un programa de televisión el FUNIR representa entre un 10 y un 14% según el salario de los docentes para mí los docentes el descuento o sea lo que van a cobrar es 60 mil pesos menos entre 60 y 100 mil pesos menos si además no llegara el fondo de la quinta hora o de la jornada extendida eso se sumaría entonces estamos hablando de que en este contexto donde tendrían que aumentar los salarios teniendo en cuenta la devaluación del 120% la inflación de diciembre enero y la que vamos a tener en febrero los maestros van a cobrar menos ¿no? entonces ¿qué persecución a la casta? la casta como dice una amiga mía maestra la casta somos los maestros la casta son los pibes de las escuelas la casta son los jubilados de la mínima ojalá ojalá se puedan poner de acuerdo ¿no? porque pareciera si mencionabas estos otros proyectos que hay otros espacios políticos que debería haber un consenso para que esto avance porque la verdad es que así como nadie tiene ganas de ajustarle a los jubilados nadie tampoco quiere perjudicar las clases porque sabemos que eso tiene un costo social realmente muy muy alto bueno esperemos que sea la mayoría esperemos que sea la mayoría te agradecemos un montón por estos minutos y cualquier cosa obviamente siempre estamos a disposición gracias muchas gracias un abrazo un abrazo grande Sonia Aleso secretaria general de CETERA pasó por Argentina Política nosotros nos vamos son las 10 de la noche yo los veo en marzo y vos te vas mucho sí porque me voy de vacaciones así que los veo en marzo y con esta sonrisa enorme les digo me voy de vacaciones profe bueno pasará bien espero que cuando vuelva me cuides el no no el programa el país por favor por favor que haya un país por favor te lo pido nos vemos a la vuelta y este programa por supuesto el lunes a las 7 de la tarde como todos los días adiós